El inconveniente de haber nacido. Emil Cioran. Tres de la mañana. Percibo este segundo. Después este otro. Hago el balance de cada minuto. ¿A qué viene esto? ¿A qué he nacido? De cierto tipo de vigilias. Viene la inculpación del nacimiento. Después que estoy en el mundo. Ese desde me parece cargado de un significado. Tan espantoso. Que se torna insoportable. Hay un conocimiento que quita peso y alcance. A lo que uno hace. Hasta el extremo. El todo carece de todo fundamento. Salvo el mismo. Puro. Hasta el extremo. De abominar incluso de la idea de objeto. Expresa esa suma sabiduría. Según la cual es la misma cosa cometer. O no cometer un acto. Implicando al mismo tiempo. Una satisfacción también extrema. La de poder repetirse en cada momento. Que nada de cuanto se haga merece la pena. Que nada está realizado por ningún signo sustancial. Que la realidad. Se inscribe en el dominio de la insensatez. Un conocimiento de esa clase merecería ser llamado póstumo. Ya que se presenta como si el conocedor estuviera viva y no vivo. Y no como si fuera ser y reminiscencia de ser. Es cosa pasada. Dice de todo lo que ejecuta en el instante mismo de la acción. Que de esa manera queda para siempre desprovista de presente. No corremos hacia la muerte. 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 Y antes que la vejez y que la muerte sitúe el nacimiento. Fuente de todas las desgracias. Y de todos los desastres. Se puede soportar cualquier verdad por muy destructiva que sea. A condición de que sea total. Que lleve en sí tanta vitalidad. Como la esperanza a la que ha sustituido. No hago nada. Es cierto. Pero veo pasar las horas. Lo cual vale más que tratar de llenarlas. No reducirse a una obra. Solo hay que decir algo que pueda susurrarse al oído. De un borracho o de un moribundo. La imposibilidad de encontrar un solo pueblo. Una sola tribu. Donde el nacimiento provoque duelo y lamentación. Prueba hasta qué punto la humanidad se encuentra en estado de regresión. Revelarse contra la herencia. Es revelarse contra millones de años. Contra la primera célula. Hay un Dios al principio. Cuando no al cabo de toda alegría. Nunca estoy a gusto en lo inmediato. Solo me seduce lo que me precede. Lo que me aleja de aquí. Los innumeros instantes en que yo no fui. Lo no nato. En suma. Necesidad física del deshonor. Me hubiera gustado ser hijo de verdugo. ¿Con qué derechos podréis arrezar por mí? No tengo necesidad de intercesores. Me las arreglaré solo. De un miserable. Tal vez lo aceptaría. De nadie más. Aunque se tratara de un santo. No tolero que se preocupen por mi salvación. Si le temo y le huyo. Que indiscretas resultan entonces vuestras plegarias. Dirigidlas a otra parte. De todas formas. No estamos al servicio de los mismos dioses. Si los míos son impotentes. No hay razón para creer que los vuestros lo sean menos. Y aun suponiendo que sean tal. Y como los imagináis. Todavía les faltaría el poder de curarme. De un horror más viejo que mi memoria. Que miserable es la sensación. Incluso el éxtasis no es. Quizá. Sino una más. Deshacer. Descriar. Es la única tarea que el hombre pueda asignarse. Si aspira. Como todo le indica a distinguirse del creador. Sé que mi nacimiento es una casualidad. Un accidente irresible. Y, no obstante. Apenas me descuido. Me comporta como si se tratara. De un acontecimiento capital. Indispensable. Para la marcha y el equilibrio del mundo. Haber cometido todos los crímenes. Salvo el de ser padre. Por regla general. Los hombres esperan la decepción. Saben que no deben impacientarse. Que llegará tarde o temprano. Que les concederá los plazos necesarios. Para que puedan entregarse a sus actividades momentáneas. Con el desengañado. Sucede de otra manera. Para él, la decepción sobrevino en el momento mismo de la acción. No necesita acecharla. Porque está presente. Al liberarse de la sucesión. Ha devorado lo posible. Y convertido el futuro en superfluo. Yo no puedo encontraros en vuestro futuro. Dice a los otros. No tenemos un solo instante que nos sea común. Y es que para él, el porvenir en su totalidad, está ya ahí. Cuando se percibe el fin en los comienzos, se va más a prisa que el tiempo. La iluminación, la iluminación, decepción fulgurante, otorga una certeza que transforma el desengañado en liberado. Yo me desligo de las apariencias y, no obstante, me enredo en ellas, mejor dicho. Estoy a medio camino entre esas apariencias y eso que las invalida, eso que no tiene ni nombre, ni contenido, eso que no es nada y que es todo. Nunca daré el paso decisivo, fuera de ellas. Mi naturaleza me obliga a flotar, a eternizarme en el equívoco. Y si tratara de decidirme, sea en un sentido o en otro, perecería por salvarme. Mi facultad de decepción sobrepasa el entendimiento. Ella es quien me hace comprender a Buda, pero también es ella quien me impide seguirlo. Si algo no logra y apiadarnos, deja de existir. De ser tomado en cuenta, por eso nuestro pasado deja de pertenecernos. Tan pronto se convierte en historia, en algo que no interesa ya a nadie. Aspirar, en lo más profundo de uno mismo, a estar tan desposeído, a ser tan lamentable como Dios. El verdadero contacto entre los seres solo se establece en la presencia muda, en la aparente no comunicación, en el intercambio misterioso y sin palabras, que se asemeja a la pergaria interior. Lo que sea a los sesenta años, ya lo sabía a los veinte, cuarenta años de un largo superfluo trabajo de comprobación. Estoy, por lo general, tan seguro de que todo está desprovisto de consistencia, de fundamento, de justificación, que aquel que osara contradecirme, aunque fuera el hombre que más estimo, me parecería un charlatán o un imbécil. Desde la infancia, percibía ya el deslizarse de las horas, libres de toda referencia, de todo acto y de todo acontecimiento. El desglose del tiempo, de lo que no era tiempo, su existencia autónoma, su estatuto particular, su imperio, su tiranía. Recuerdo con perfecta claridad aquella tarde en que, por vez primera, frente al universo vacante, yo era solo una fuga de instantes rebeldes que se negaban a cumplir su función propia. El tiempo se desprendía del ser a mis expensas. A diferencia de Hoff, no maldije el día de mi nacimiento. A todos los otros días, en cambio, los he cubierto de natemas. Si la muerte solo tuviera facetas negativas, morir sería un acto impracticable. Todo es, nada es. Una y otra fórmula aportan igual serenidad. El ansioso, para su desgracia, se queda entre las dos, tembloroso y perplejo, siempre a merced de un matiz, incapaz de establecerse en la seguridad del ser o de la ausencia de ser. En la costa normanda, ahora tan temprana, no necesitaba a nadie. La presencia de las javiotas me molestaba y las hice huir a pedradas. En sus chillidos de estridencias sobrenaturales comprendí que era eso precisamente lo que necesitaba, que solo lo siniestro podía apaciguarme, y que para hallarlo me había levantado tan de mañana. Estar vivo, de pronto me sorprende lo extraño de esta expresión, si no estuviera referida a nadie. Cada vez que estoy mal y me apiado de mi cerebro, me siento llevado por un irresistible deseo de proclamar. Entonces, adivino a qué pedestres y abismos surgen reformadores, profetas y salvadores. Me gustaría ser libre, inimaginablemente libre, libre como un ser abortado. Si entran en la lucidez tanta ambigüedad y confusión, es porque esa lucidez es el resultado del mal uso que hemos hecho de nuestras vigilias. La obsesión del nacimiento, al transportarnos más acá de nuestro pasado, nos hace perder el gusto por el futuro, por el presente y hasta por el pasado. Raros son los días en que proyectado hacia la poshistoria, asisto a la hilaridad de los dioses frente al episodio humano. Hace falta una visión de repuesto, pues la del juicio final ya no convence a nadie. Una idea, un ser, cualquier cosa que se encarna pierde su figura, se convierte en algo grotesco, frustración de lo que quiere realizarse. Nunca evadirse de lo posible, regodearse en eternidad veridiosa, olvidarse de nacer. La única, la verdadera mala suerte, nacer, se remonta a la agresividad, al principio de expansión y de rabia aposentado en los orígenes, en el impulso hacia lo peor. No es de extrañar que todo ser venido al mundo sea un maldito. Cuando se vuelve a ver a alguien después de muchos años, habría que sentarse uno frente al otro y no decir nada durante horas para que, al amparo del silencio, la consternación pudiese saborearse a sí misma. Días milagrosamente cuajados de esterilidad, y yo, en vez de alegrarme, de cantar victoria, de convertir esa sequedad en fiesta, de ver un ejemplo de mi realización y madurez, de mi desapego, me dejo invadir por el despecho y el mal humor. Así de tenaz es en vosotros el hombre viejo, la chusma turbulente incapaz de hacerse a un lado. Me atrae la filosofía hindú, cuyo propósito esencial es el de superar el yo. Todo lo que hago y todo lo que pienso es únicamente yo, y desgracias del yo. Mientras actuamos, tenemos una finalidad. Una vez terminada, la acción no tiene más realidad para nosotros que el fin que hemos perseguido. Nada consistente había, pues, en todo eso, salvo el juego. Pero hay quienes tienen conciencia de ese juego durante la acción misma. Viven la conclusión de las premisas. Lo realizado en lo virtual minan lo serio por el hecho de existir. La visión de la no realidad, de la carencia universal, es el resultado combinado de una sensación cotidiana y de un brusco temblor. Todo es juego. Sin esta revelación fulminante, la sensación que uno arrastra a lo largo de los días, no tendría ese sello de evidencia que necesitan las experiencias metafísicas para distinguirse de sus imitaciones los malestares. Pues todo malestar no es sino una experiencia metafísica abortada. Cada uno ha agotado el interés que tenía por la muerte y no da por concluido el asunto retrocede hasta el nacimiento y se dispone a afrontar un abismo también inagotable. En este momento me siento mal. Este acontecimiento crucial para mí es inexistente, inconcebible para el resto de los seres, de todos los seres, salvo para Dios, si es que esa palabra tiene algún sentido. Por todas partes, se dice que, si todo es fútil, hacer bien lo que se hace no lo es. No obstante, hasta eso es frígolo. Para llegar a esta conclusión y afrontarla, no hay que practicar ningún oficio, salvo el de rey, como Salomón. Reacciono como todo el mundo, incluso como aquellos a quienes más desprecio. Pero me recobro arrepintiéndome de todo lo que hago, sea bueno o malo. ¿Dónde están mis sensaciones? Se han desvanecido en mí. ¿Y qué es ese yo, sino la suma de esas sensaciones evaporadas, extraordinario y sin ningún valor? Estos adjetivos se aplican a un cierto acto. En consecuencia, a todo lo que dé el resulta, a la vida en primer lugar. La lucidez es el único vicio que hace al hombre libre, libre en un desierto. A medida que los años pasan, se crece el número de seres con quienes puede uno entenderse. Cuando no haya ya nadie a quien dirigirse, seremos al fin tal y como se era antes de sucumbir en un hombre. Cuando se rechaza el lirismo, emborronar una página se convierte en un infortunio. ¿Qué sentido tiene escribir para decir exactamente lo que se tenía que decir? Es imposible aceptar ser juzgado por alguien que ha sufrido menos que nosotros. Y como cada cual se cree un joz desconocido, sueño con un confesor ideal a quien decirle todo, confesarle todo. Sueño con un santo hastiado. Después de siglos y siglos de morir, lo viviente se ha acostumbrado a estar vivo. De otra forma, no se explicaría uno como un insecto alrededor. El hombre, inclusive, llegan con algunos remilgos a reventar tan dignamente. El paraíso no era un lugar soportable. De lo contrario, el primer hombre se hubiera adaptado a él. Este mundo tampoco lo es, ya que en él se añora el paraíso o se da a otro por seguro. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? No hagamos nada. No vayamos a ningún sitio. Así, sin más. La salud es un bien, cierto, pero a los que la poseen les ha sido negada la suerte de saberlo, pues una salud consciente de sí misma es una salud en peligro. Y como nadie goza con su carencia de enfermedades, se puede decir sin exageración que los sanos tienen un justo castigo. Algunos tienen desgracias, otros, obsesiones. ¿Quiénes son más dignos de las demás? No me gustaría que fuesen justos conmigo. Podría prescindir de todo, salvo del tónico de la injusticia. Todo es dolor. Esta fórmula, budista, modernizada daría, todo es pesadilla. De la misma manera, el nirvana, llamado a poner término a un tormento más generalizado, dejaría de ser un recurso reservado, sólo a algunos, para tomarse universal, como la pesadilla misma, que es una crucifixión única, comparada con la cotidiana que sobrelleva quien padece de insomnión. Cuando me paseaba tarde por el camino bordeado de árboles, una castaña cayó a mis pies. El ruido que hizo al estallar, el eco que se sustituó en mí y un temblor desproporcionado. Con respecto a ese ínfimo incidente, me surgieron en el milagro, en mi regueda de lo definitivo, como si no hubiera ya más preguntas. Sólo respuestas. Me sentía ebrio de mil evidencias, inesperadas, con las que nunca sabía qué hacer. Así fue como estuve a punto de alcanzar mi momento supremo, pero creí preferible continuar el paseo. Confesamos nuestras penas a otra persona, sólo por hacerla sufrir, para que cargue con ellas. Si quisiéramos que se apegara a nosotros, le hablaríamos de nuestros tormentos abstractos, únicos, que cogen con presteza a todos los que nos aman. No me perdono el haber nacido. Es como si, al insinuarme en este mundo, hubiese profanado un misterio, traicionado algún compromiso de magnitud, cometido una falta de gravedad sin nombre. Pero a veces, soy menos tajante. Nacer me parece una calamidad, que de no haberla conocido, me tendría inconsolable. El pensamiento, no es nunca inocente, porque es implacable, porque esa agresión, nos ayuda a romper nuestras trabas. Si se suprimiera lo que entraña de maldad, e incluso de demoníaco, habría que renunciar también al concepto de liberación, el medio más seguro para no equivocarse. Es acabar certidumbre, tras certidumbre, de lo cual resulta, también, que todo lo que cuenta fue hecho fuera de la duda. Desde hace tiempo, desde siempre, tengo conciencia de que este mundo no es el que necesitaba, y que no podría habituarme a él. Por eso, y solo por eso, he adquirido algo de orgullo espiritual, y mi existencia se me representa como la degradación y el desgaste de un salmo. Nuestros pensamientos, a suelo de nuestro pánico, se orientan hacia el futuro, siguen el camino del temor, desembocan en la muerte. dirigirlos hacia su nacimiento y obligarlos a permanecer allí es invertir su curso y hacerlos retroceder. De ese modo, pierden el vigor, la desapacible tensión que yace en el fondo del horror a la muerte y que les sirve a nuestros pensamientos para delatarse, enriquecerse, fortalecerse, y así se comprende que, al recorrer el camino a la inversa, llegan tan empobrecidos, tan cansados a su frontera primitiva, que ya no les queda ninguna energía para mirar más allá, hacia lo nunca nato. No son mis comienzos lo que me interesa, sino el comienzo. Si tropiezo con mi nacimiento, obsesión mínima, esa falta de poder saltar sobre el primer momento del tiempo, todo malestar individual nos devuelve, a fin de cuentas, malestar cosmogónico, pues cada una de nuestras sensaciones expía ese delito de la sensación primordial por el cual el ser se deslizó fuera de, no se sabe dónde, de nada vale anteponer al universo. De todas formas, nos odiamos más de lo que imaginamos. Si el sabio resulta una aparición tan insólita, es porque no aparece contaminado por la aversión que, igual que todos los seres, debería abrigar hacia sí mismo. Ninguna diferencia entre el ser y el no ser, si uno los aprehende con igual intensidad. El no saber es el fundamento de todo, crea todo mediante un acto que repite a cada instante, engendra este mundo y cualquier otro, pues no cese de tomar por real aquello que no lo es. El no saber es la gran equivocación que sirve de base a todas nuestras verdades. El no saber es más antiguo y más poderoso que todos los dioses reunidos. en esto se reconoce aquel que tiene disposiciones para la búsqueda interior, pondrá el fracaso por encima de cualquier éxito, buscará incluso ese fracaso. Inconscientemente, claro está, y es que el fracaso, siempre esencial, nos desmascara, nos permite vernos como Dios nos ve, mientras que el éxito nos aleja de lo que hay de más íntimo en nosotros y en todo. Hubo un tiempo en el que el tiempo no existía. El rechazo del nacimiento no es otra cosa que la nostalgia de ese tiempo anterior al tiempo. Cuando pienso en tantos amigos que ya no existen, siento lástima por ellos. Sin embargo, no resultan tantitos de compasión pues han resuelto todos sus problemas, empezando por el de la muerte. Hay en el hecho de nacer una ausencia tal de necesidad cuando se piensa en ello con un poco más de detenimiento. A falta de saber cómo reaccionar uno se queda con la boca abierta. Dos tipos de espíritu diurnos y nocturnos no tienen el mismo método ni la misma ética. En pleno día uno se vigila. En la oscuridad se dice todo. Las consecuencias saludables o enojosas de lo que piensan le importan poco al que se interroga durante las horas en que los demás se entregan al sueño. Rumia la mala suerte de haber nacido sin preocuparse del daño que puede hacerle a otro o a sí mismo. Después de medianoche empieza la embriared de las verdades perniciosas. A medida que uno acumula años se va formando una imagen cada vez más sombría del porvenir. Es sólo para consolarse de estar escuido si, en apariencia, no, de hecho, pues el porvenir siempre ha sido atroz, ya que el hombre sólo sabe remediar sus males agravándolos, de modo que en cada época la existencia es más tolerable antes de encontrar la solución a las dificultades del momento. En las grandes perplejidades redúcete a vivir como si la historia estuviese clasurada y a reaccionar como un monstruo devorado por la serenidad. Si antaño, frente a un muerto me preguntaba de qué le sirvió nacer, hoy me pregunto lo mismo ante cualquiera que esté vivo. El apese de humbrarse sobre el nacimiento es sólo el gusto por lo insoluble llevado hasta la ensanía con respecto a la muerte oscilo sin cesar entre el misterio y la nada, entre las pirámides y la morgue. Es imposible sentir que hubo un tiempo en que uno no existía. De ahí ese apego al personaje que será antes de nacer. Meditad solamente una hora en la inexistencia del yo y os enteréis otro hombre, decía un visitante occidental, un monzo japonés de la secta Kousa, sin haber frecuentado los conventos budistas. Cuántas veces no me he detenido en la irrealidad del mundo, y por lo tanto en la del yo no me he convertido en otro hombre, pero me quedo, es cierto. El sentimiento de que mi yo no es real de ninguna forma y de que perdiéndolo no pierdo nada, salvo algo, salvo todo. En lugar de detenerme al hecho de no hacer como me aconseja el sentido común, me arriesgo, me arrastro hacia atrás, retrocedo cada vez más hacia no sé qué comienzos, voy de origen en origen, un día, quizá, logré alcanzar el origen mismo para descansar en él o hundirme. Fulano me insulta, estoy a punto de abofetearlo, reflexiono y más tengo, quién soy, cuál es mi verdadero yo, el que replica o el que se echa para atrás. Mi primera reacción es siempre enérgica, la segunda débil. eso que llaman sensatez es en el fondo reflexión, es decir, la no acción como primer movimiento. Si el apego es un mal, hay que buscar su causa en el escándalo del nacimiento, pues nacer es apegarse, el desapego debería pues aplicarse a desaparecer las huellas de ese escándalo, el más grave y el más intolerable de todos. Frente a la ansiedad y al enloquecimiento, la calma súbita al pensar en el feto que se ha sido. En ese instante preciso, ningún reproche que venga de los hombres o de los dioses podría afectarme. Tengo la conciencia tan tranquila como si nunca hubiese existido. Es un error creer que hay una relación directa entre sufrir reveses y encarnizarse contra el nacimiento. Esta animosidad tiene raíces más profundas y más lejanas y sucedería aunque no hubiera ni la sombra de su reproche contra la existencia. Incluso es mucho más virulenta cuanto más pródiga es la suerte. Tracios y Bogomiles no puedo olvidar que he frecuentado los mismos parajes que ellos ni que unos lloraban por los recién nacidos y que los otros para absolver a Dios hacían responsable a Satanás de la infamia de la creación. Durante las largas noches de las cavernas cantidad de Hamlets deberán demonologar continuamente ya que cabe suponer que el apogeo del tormento metafísico se sitúa mucho antes de esa insipidez universal que sigue al advenimiento de la filosofía. La obsesión del nacimiento procede de una observación de la memoria de una omnipresencia del pasado así como también de una avidez por el callejón sin salida del primer callejón sin salida ninguna apertura y en consecuencia ningún gozo que venga de lo pasado sino únicamente del presente y de un porvenir emancipado del tiempo. Durante años durante una vida pensar sólo en los últimos momentos para comprobar cuando por fin se acerca uno de ellos que ha sido inútil que la idea de la muerte ayuda a todo salvo a morir. Son nuestras desazones las que suscitan las que crean la conciencia una vez cumplida su misión se debilitan y desaparecen una tras otra. La conciencia permanece y le sobrevive sin acordarse de lo que les debe sin siquiera haberlo sabido y aun cuando se deteste y quisiera aniquilarse no se cansa de proclamar su autonomía su soberanía. Según la regla de San Benito si un monje se tornaba orgulloso o solamente contento de su trabajo debía apartarse de él y abandonarlo era que un peligro que no teme el que haya vivido en el apetito de la insatisfacción en la orgía del remordimiento y del asco. Si es verdad que Dios detesta tomar partido yo no me sentiría nada incómodo en su presencia. Tal sería mi placer de imitarlo en todo de ser como él un sin opinión. Levantarse a cicalarse y después esperar alguna variante imprepista de tedio o de horror daría el mundo entero y todo Shakespeare por una brinda de ataraxia que suerte la de Nietzsche haber terminado como terminó en plena euforia. Referirse sin cesar a un mundo donde todavía nada se humillaba al surgimiento donde se presentía la conciencia sin desearla donde encenegado en lo virtual se gozaba de la plenitud nula de un yo interior al yo no haber nacido de sólo pensarlo que felicidad que libertad que espacio si el hastío del mundo confidiera por sí sólo la santidad no veo cómo yo podría evitar la canonización nadie ha vivido tan apegado a su esqueleto como yo al mío de hecho ha resultado un diálogo sin fin y algunas verdades que no acabo de aceptar ni de rechazar es mucho más fácil avanzar con vicios que con virtudes los vicios acomodaticios por naturaleza se ayudan son indulgentes unos con otros en cambio las virtudes celosas se combaten y se anulan y muestran en toda su incompatibilidad y su intolerancia el creer en lo que uno hace o en lo que hacen los otros es entusiasmarse con tonterías se debería abandonar sin más a los simulacros e incluso a las realidades situarse fuera de todo y de todos apartar o aplastar los apetitos vivir como dice un proverbio hindú con tan pocos deseos como un elefante solitario todo se lo perdono a fulano a causa de su sonrisa pasada de moda no es humilde aquel que se odia en algunos todo absolutamente todo tiene que ver con la fisiología su cuerpo es su pensamiento su pensamiento es su cuerpo el tiempo fecunda en recursos mucho más imaginativo y caritativo de lo que se piensa posee una extraordinaria capacidad de ayuda al procurarnos en cualquier momento alguna nueva humillación siempre he buscado paisajes anteriores a Dios de ahí mi debilidad por el caos he decidido no detestar más a nadie desde que he observado que termino siempre por parecerme a mi último enemigo durante bastante tiempo viví con la idea de ser el hombre más normal del mundo esta idea me proporcionaba la afición o mejor la pasión por la improductividad que sentido tiene sobresalir en un mundo de locos hundido en la estupidez o el delirio para quien prodigarse y con que fin queda por saber si me he liberado enteramente de esta certeza salvadora en el absoluto ruinosa en lo inmediato los violentos son por lo general unos enclenques unos reventados viven en perpetua combustión a expensas de su cuerpo exactamente como los acetas quienes al ejercer en la actitud en la paz se desgastan y se agotan lo mismo que los furiosos solo se deberían escribir libros para decir cosas que uno no se atrevería a confiar a nadie cuando Mara el tentador intenta suplantar a Buda este le dice con que derecho pretendes reinar sobre los hombres y sobre el universo acaso ha sufrido por el conocimiento de ahí la pregunta capital quizá la única que debería uno hacerse al indagar sobre alguien principalmente sobre un pensador habría que establecer la diferencia entre aquellos que han pagado por el menor paso hacia el conocimiento y aquellos muchos más numerosos a quienes le fue otorgado un saber cómodo indiferente un saber sin adversidades se dice fulano no tiene talento solo tiene un estilo pero justamente es ese estilo particular lo que no se puede inventar es con lo que se nace es una gracia heredada el privilegio que tienen algunos de hacer sentir su pulsación orgánica es algo más que el talento es su esencia el mismo sentimiento de no pertenencia de juego inútil donde quiere que vaya simula interesarme por lo que no me importa me afano por automatismo o por caridad sin involucrarme jamás sin estar nunca en ninguna parte lo que me atrae está en otro lado y eso de otro lado no sé qué es mientras más se alejan los hombres de Dios más avanzan en el conocimiento de las religiones pero Elohim sabe que el día en que comierais de ello vuestros ojos abrirán apenas abiertos el drama dio comienzo mirar sin comprender eso es el paraíso el infierno será pues el lugar donde se comprende donde se comprende demasiado solo me entiendo bien con alguien que se encuentra en lo más bajo de sí mismo sin el deseo ni la fuerza de recuperar sus ilusiones habituales juzgando sin piedad a nuestros contemporáneos se tiene la oportunidad de presentarse a los ojos de la posteridad como un espíritu clarividente al mismo tiempo se renuncia al aspecto azaroso de la admiración y los riesgos maravillosos que supone porque la admiración es una aventura la más imprevisible puede ocurrir que acabe con bien las ideas vienen caminando decía Nietzsche el andar disipa el pensamiento enseñaba Sankara las dos tesis están igualmente fundamentadas y son igualmente verdaderas y cualquiera puede probarlo en el lapso de una hora y a veces de un minuto ninguna originalidad literaria es posible si no se tortura si no se machaca el lenguaje otra cosa sucede si uno se atiene a la expresión de la idea como tal es este un sector donde las exigencias no han variado desde los presocráticos que no sea posible remontarse sobre el concepto escribir a ras del sentir registrar las variaciones ínfimas de lo que se toca hacer lo que haría un reptil si se pusiera a escribir todo lo bueno que podamos tener viene de nuestra indolencia de nuestra incapacidad de pasar a la acción de llevar a cabo nuestros proyectos y designios es la imposibilidad o el rechazo a realizarnos lo que mantiene nuestras virtudes y es la voluntad de dar nuestro máximo lo que nos lleva a los excesos y a los desajustes ese glorioso delirio del que habla Teresa de Ávila para marcar una de las fases de unión con Dios es lo que un espíritu endurecido y por fuerza envidioso no le perdonará jamás a un místico no existe un solo instante en el que no haya estado consciente de encontrarme fuera del paraíso solo lo que se ve esconde es profundo y es verdadero de ahí la fuerza de los sentimientos viles amanestiri dice la imitación ama ser ignorado solo se está contento del mundo y de uno mismo conformándose a este precepto el valor intrínseco de un libro no depende de la importancia del tema sino los teológicos serían los más importantes sino de la forma de abordar lo accidental y lo insignificante de dominar lo ínfimo lo esencial no ha necesitado nunca del menor talento el sentimiento de tener diez mil años de retraso o de adelanto sobre los demás de pertenecer a los inicios o al fin de la humanidad la negación no parte nunca de un razonamiento sino de un no sé sabe que de oscuro y antiguo los argumentos vienen después para justificarla y apuntalarla todo nos surge de la sangre en favor de la erosión de la memoria recordar las primeras iniciativas de la materia y el peligro de vivir que de ello ha resultado siempre que no pienso en la muerte tengo la impresión de trampear de engañar a alguien dentro de mí hay noches que en el más ingenioso torturador podría haber inventado sale uno deshecho estupidizado perdido sin recuerdos ni presentimientos y sin saber siquiera quién se es entonces es cuando el día parece inútil y la luz perniciosa y más opresora aunque las tinieblas un pulgón consciente tendría que desafiar exactamente las mismas dificultades el mismo género de insolubles que el hombre vale más ser animal que hombre insecto que animal planta que insecto y así sucesivamente la salvación es todo lo que disminuye el reino de la conciencia y compromete su supremacía tengo todos los defectos de los demás y sin embargo todo lo que hacen me parece inconcebible mirando las cosas desde el punto de vista de la naturaleza el hombre fue hecho para vivir hacia el exterior si quiere ver dentro de sí mismo debe cerrar los ojos renunciar a la acción salir de la corriente lo que se llama vida interior es un fenómeno tardío solo posible por una disminución en nuestras actividades vitales el alma surgió y se desarrolló a expensas del buen funcionamiento de los órganos la mínima variación atmosférica pone en entredicho mis proyectos por no decir mis convicciones esta forma de dependencia la más humillante que existe no deja de deprimirse disipando al mismo tiempo las pocas ilusiones que me quedaban sobre mis posibilidades de ser libre o sencillamente sobre la libertad de que sirve pavonearse si se está a merced de lo húmedo y de lo seco se desearía una esclavitud menos lamentable y dioses de otra ralea no merece la pena matarse siempre lo hace uno demasiado tarde cuando se sabe de manera absoluta que todo es irreal no tiene ningún sentido fatigarse para demostrarlo la luz se prostituye a medida que se aleja del alba y avanza en el día y solo se redime ética del crepúsculo en el momento de desaparecer en los escritos budistas se habla a veces del abismo del nacimiento es en efecto un abismo una sima donde no se cae sino por el contrario de donde se emerge para mayor desgracia de cada cual a intervalos cada vez más aislados accesos de gratitud hacia hoff y chanford hacia la vociferación y el vitriolo toda opinión todo punto de vista es necesariamente parcial trunco insuficiente en filosofía como en cualquier cosa la originalidad se reduce a definiciones incompletas considerando detenidamente nuestros actos llamamos generosos no hay ninguno que en cierta forma no sea condenable e incluso dañino capaz de inspirarnos el arrepentimiento por haberlo ejecutado de tal forma que no nos queda más que optar por la abstención o por el remordimiento la fuerza explosiva de la menor mortificación todo deseo vencido da fuerza mientras más aleja uno de este mundo sin adherirse a él mejor se le domina la renuncia confiere un poder infinito en lugar de que mis decepciones converjan hacia un centro y se constituyan si no en sistema al menos en un conjunto se han desperdigado creyéndose cada cual única y perdiéndose por falta de organización sólo tienen éxito las filosofías y las religiones que nos halagan ya sea en nombre del progreso o en el del infierno condenado o no el hombre experimenta una necesidad absoluta de estar en el centro de todo incluso por esta razón es hombre se hizo hombre y si un día no sintiera ya esa necesidad tendría que eclipsarse en favor de otro animal más orgulloso y más loco le repugnaban las verdades objetivas el trabajo de la argumentación los razonamientos sostenidos no le gustaba demostrar no le importaba convencer a nadie el otro es una invención del dialecto mientras más le perjudica aún el tiempo más se quiere huir de él escribe una página sin defecto una frase solamente le eleva a uno por encima del devenir y de sus corrupciones se trasciende la muerte por la búsqueda de lo indestructible a través del verbo a través del símbolo mismo de la caducidad en el punto crucial de un fracaso en el momento en que la vergüenza amenaza con aniquilarnos de pronto nos invade un frenesí de orgullo que sólo dura lo suficiente para vaciarnos para dejarnos sin energía para hacer descender con nuestras fuerzas la intensidad de la vergüenza si la muerte es tan horrible como se pretende como es posible que al cabo de cierto tiempo estimemos feliz a quien quiera que amigo o enemigo haya dejado de vivir más de una vez me ha ocurrido salir de casa porque de haberme quedado no estaba seguro de poder resistir alguna resolución súbita la calle es más tranquilizadora porque se piensa menos en uno mismo y porque en ella todo se debilita y se deteriora empezando por las angustias lo propio de la enfermedad es velar cuando todo duerme cuando todo descansa incluso el enfermo siendo joven se tiene cierto gusto por los padecimientos parecen tan nuevos tan magníficos con la edad ya no sorprenden pues se les conoce demasiado ahora bien si no fuera por su punto de impresibilidad no valdría la pena soportarlos en cuanto uno apela a lo más íntimo de sí mismo y empieza a actuar y a manifestarse se atribuye dones y sensibiliza hacia las propias lagunas nadie está en condiciones de admitir que lo que surge de su interior podría no valer nada el conocimiento de sí una contradicción en los términos todos esos poemas donde solo es cuestión del poema toda esa poesía que no tiene otra materia que sí misma que se diría de una plegaria cuyo objeto fuera la religión el espíritu que duda de todo llega al cabo de mil interrogaciones a una apatía casi total a una situación que justamente el apático conoce a primera vista por instinto pues que es la bulía sin una perplejidad congénita que decepción que Epicuro el sabio que más necesito haya escrito haya escrito más de trescientos tratados y que alivio que se hayan perdido que hace usted todo el día me soporto frases de mi hermano a propósito de los trastornos y las enfermedades que padeció nuestra madre la vejez es la autocrítica de la naturaleza hay que estar ebrio loco decía Sieyes para hablar bien las lenguas conocidas hay que estar ebrio loco agregaría yo para atreverse a utilizar las palabras cualquier palabra fanático del hastío elíptico está llamado a sobresalir en cualquier carrera salvo en la de escritor habiendo vivido siempre con el temor de ser sorprendido por lo peor he tratado en todas las circunstancias de adelantarme lanzándome a la desgracia mucho antes de que sucediera no se envidia aquellos que tienen la facultad de rezar pero si a los poseedores de bienes a los que tienen riqueza y fama es extraño que uno acepte la salvación de otro y no el que pueda gozar de unas cuantas ventajas fugaces no he encontrado ningún espíritu interesante que no esté ampliamente dotado de deficiencias inconfesables no hay arte verdadero que no contenga una fuerte dosis de banalidad aquel que emplea lo insólito de una manera constante cansa pronto pues nada es tan insoportable como la uniformidad de lo excepcional el inconveniente de escribir en una lengua ajena es no tener derecho a cometer demasiados errores ahora bien buscando la incorrección sin abusar de ella rozando a cada momento el surecismo es como se le da una apariencia debida a la escritura cada cual cree de manera inconsciente que es el único que persigue la verdad que los demás son incapaces de buscarla e indignos de alcanzarla esta locura está tan arraigada y es tan útil que es imposible imaginar lo que ocurriría con cada uno de nosotros si un día desapareciera el primer pensador fue sin duda alguna el primer maniático del porqué manía poco habitual y de ninguna manera contagiosa raros en efecto son los que la padecen los que están roídos por la pregunta y sin poder aceptar ninguna certeza pues nacieron en la consternación si el objetivo es tratar al prójimo como se trata a un objeto a un muerto es comportarse con él como un sepulturero este instante desaparecido para siempre se ha perdido en la masa anónima de lo irrevocable no volverá nunca sufro por ello y no sufro todo es único e insignificante en mi libro en T todo lo que emana de ella tiene la particularidad de conmoverme Hauer es mi lugar de pregrinación caminar a orillas de un río pasar correr por el agua sin esfuerzo sin precipitación mientras que la muerte continúa en nosotros su rumiar su soliloquio ininterrumpido solo Dios tiene el privilegio de abandonarnos los hombres únicamente pueden dejarnos sin la facultad de olvidar nuestro pasado tendría un peso tal sobre nuestro presente que no soportaríamos abordar un solo instante más y mucho menos entrar en él la vida sola le resulta soportable a los caracteres triviales aquellos que precisamente no recuerdan cuenta Porfirio que y porfirio tenía el don de leer en las almas un día sin más preámbulo le dijo a su discípulo muy sorprendido que no intentara matarse y que emprendiera mejor un viaje Porfirio 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 partió para Sicilia allí se curó de su melancolía pero agrega lleno de pesar no asistió a la muerte de su maestro ocurrida durante su esencia hace tiempo que los filósofos no leen en las almas no es oficio se dirá es posible pero entonces no debe sorprendernos que ya no nos interesen una obra existe cuando se ha preparado en la sombra con la atención con el cuidado con que el asesino medita su golpe en ambos casos lo principal es la voluntad de acertar el conocimiento de sí mismo el más amargo de todos es el que menos se cultiva que sentido tiene entonces sorprenderse a cada instante en flagrante delito de ilusión remontar sin piedad hasta la raíz de cada acto y perder causa tras causa ante el propio tribunal cada vez que olvido algo pienso en la angustia que deben experimentar los que saben que ya no se acuerdan de nada pero algo me dice que al cabo de cierto tiempo se ven poseídos por una secreta alegría que no aceptarían cambiar por ninguno de sus recuerdos incluso por los más excitantes pretenderse más desapegado más ajeno a todo que cualquiera y no ser más que un loco de la indiferencia mientras más nos encontramos a merced de impulsos contradictorios menos sabemos ante cual ceder no tener carácter es eso y nada más el tiempo puro el tiempo decantado liberado de acontecimientos de seres y de cosas no se manifiesta sino en ciertos momentos de la noche cuando se le siente avanzar con el único propósito de llevarlo a uno hacia una catástrofe ejemplar sentir bruscamente que uno sabe tanto como Dios de todas las cosas y ver desaparecer con igual brusquedad esa sensación los pensadores de primera mano meditan sobre cosas los otros sobre problemas hay que vivir de cara al ser no al espíritu ¿qué esperas para entregarte? cada enfermedad nos envía a una intimación disfrazada de pregunta nos hacemos los sordos sin dejar de pensar que la farsa está demasiado vista y que la próxima vez habrá que tener por fin el valor de capitular mientras más avanzo menos reacciono frente al delirio ya sólo me gustan entre los pensadores los volcanes apagados de joven me aburría desesperadamente pero creía en mí si no tenía el presentimiento del personaje insustancial en que iba a convertirme sabía en cambio que pasara lo que pasara la perpergidad no me abandonaría que vigilaría mi vida con la exactitud y el celo de la providencia si uno pudiera contemplarse con los ojos de los demás desaparecería al instante le comentaba a un amigo italiano que los italianos no esconden ningún misterio por ser demasiado abiertos demasiado habladores que prefiero a los pueblos asolados por la timidez y que un escritor que no llega a conocerla no vale en sus escritos es cierto me respondió cuando en nuestros libros relatamos nuestras experiencias estas carecen de intensidad y de prolongación porque ya antes las hemos relatado cien veces y después hablamos de la literatura femenina de su falta de misterio en los países donde han hecho estragos los salones y el confesionario alguien no sé quién dijo que no debería uno privarse del placer de la piedad se ha justificado alguna vez a la religión de manera más delicada este afán de revisar los arrebatos de cambiar de ídolos de rezar en otra parte tumbarse en un campo olfatear la tierra y decirse que ella constituye el término y la esperanza de nuestros abatimientos que sería vano buscar algo mejor para descansar y disolverse cuando ocurre que estoy ocupado ni por un instante pienso en el sentido de nada y mucho menos en el de lo que estoy haciendo prueba de que el secreto de todo reside en el acto y no en la extensión causa funesta de la conciencia la fisonomía de la pintura de la poesía de la música dentro de un siglo nadie puede imaginarla como después de la caída de Atenas o de Roma habrá una larga pausa debido al agotamiento de los medios expresivos así como el de la conciencia misma la humanidad para enlazarse al pasado tendrá que inventar una segunda inocencia sin la cual nunca podrá reanudar las artes una de las capillas de esta horrible iglesia se ve a la virgen con su hijo elevarse por encima del globo terrestre una secta agresiva que minó y conquistó un imperio y heredó sus taras empezando por el gigantismo dice el zobar que en cuanto apareció el hombre aparecieron las flores más bien creo que estaban ahí desde mucho antes y que su llegada la asumió en un estupor del cual todavía no se han recuperado es imposible leer una línea de clés sin pensar en que se mató es como si su suicidio hubiera precedido a su obra en oriente los pensadores occidentales más curiosos más extraños nunca hubiesen sido tomado en serio a causa de sus contradicciones para nosotros es justamente en ellas donde reside la razón del interés que nos despiertan más que el pensamiento nos gustan las peripecias la biografía de un pensamiento las incompatibilidades y aberraciones que en él se encuentran nos gustan en suma los espíritus que no sabiendo cómo ponerse en regla con los demás y mucho menos consigo mismos trampean tanto por capricho como por fatalidad su marca distintiva un poco de engaño en lo trágico una pizca de juego hasta en lo incurable si en sus fundaciones Teresa de Ávila se detiene ampliamente en la melancolía es porque la encuentra incurable los médicos dice nada pueden hacer y la superior de un convento en presencia de enfermos de ese género solo tiene un recurso inspirarles el temor a la autoridad amenazarlos asustarles el método que la santa preconiza sigue siendo el mejor frente a un depresivo se siente que únicamente serían eficaces las patadas las bocetadas una buena tunda y eso es por otra parte lo que ese depresivo hace cuando decide acabar emplea los grandes recursos en relación a cualquier acto de la vida el espíritu tiene el papel de aguafiestas se podría imaginar a los elementos cansados de repetir un tema trasnochado asqueados de las mismas combinaciones de siempre sin variación ni sorpresa buscando alguna diversión la vida solo sería una discreción una anécdotata todo lo que se emprende me parece pernicioso y en el mejor de los casos inútil en última instancia puedo moverme pero no puedo actuar entiendo muy bien demasiado bien las palabras de Bushworth sobre Coleridge Eternal Activity with Otra Action cada vez que algo me parece todavía posible tengo la impresión de haber sido embrujado la única confesión sincera es aquella que hacemos indirectamente al hablar de los otros no adoptamos una creencia porque sea verdadera todas lo son sino porque una fuerza oscura nos empuja a ello si esa fuerza llega a abandonarnos sobreviene a la postración y la quiebra el enfrentamiento con lo que queda de nosotros mismos es propio de toda forma perfecta que el espíritu emane de ello de manera inmediata y directa mientras que la forma enviciada le retiene prisionero como un mal espejo que solo se refleja a sí mismo al hacer este elogio tan poco alemán de la limpidez Kleist no pensó especialmente en la filosofía al menos no se dirigía a ella eso no impide que sea la mejor crítica que se haya hecho de la jerga filosófica pseudo lenguaje que al querer ser reflejo de ideas solo logra adquirir relieve y resaltar a sus expensas desnaturalizándolas y oscureciéndolas por una de las usurpaciones más desafortunadas la palabra se convierte en diva en un terreno en que debería pasar desapercibida oh Satán mi maestro me entrego a ti para siempre como me pesa haber olvidado el nombre de la religiosa que habiendo escrito esto con un clavo untado en su sangre merecería figurar en una antología de la plegaria y el laconismo la conciencia es algo más que la espina es el puñal en la carne hay ferocidad en todos los estados de ánimos salvo en el de la alegría la palabra chacén fraude alegría maligna es un contrasentido hacer el mal constituye un placer no una alegría la alegría única victoria sobre el mundo es pura en su esencia es por tanto irreductible al placer sospechoso siempre en sí mismo y en sus manifestaciones una existencia constantemente transfigurada por el fracaso el sabio es aquel que consiente en todo porque no se identifica con nada un oportunista sin deseo solo conozco una visión de la poesía que sea enteramente satisfactoria es la de Emily Dickinson cuando dice que en presencia de un verdadero poema se siente sobrecogida por un frío tal que tiene la impresión de que no habrá fuego alguno que pueda reanimarla el gran error de la naturaleza es el no haber sabido limitarse a un solo reino al lado del vegetal todo parece inoportuno el sol tuvo que sentirse molesto cuando apareció el primer insecto cambiar de domicilio con el rumpió el primer chimpancé si a medida que uno envejece hurga cada vez más en su propio pasado a expensas de los problemas es sin duda porque es más fácil remover recuerdos que ideas a los últimos a quienes perdonamos su infidelidad es aquellos a quienes hemos decepcionado siempre tenemos la impresión de que podríamos hacer mejor lo que los otros hacen desgraciadamente no tenemos el mismo sentimiento hacia lo que nosotros mismos hacemos yo era profeta advierte Mahoma cuando Adán estaba aún entre el agua y la arcilla cuando no se ha tenido el orgullo de fundar una religión o al menos de arruinar alguna como Sara mostrarse la luz del día el desapego no se aprende está inscrito en una civilización no se tiende hacia él se le descubre en uno mismo eso pensaba al leer que un misionero en Japón después de 18 años sólo contaba con un total de 60 convertidos ancianos además y todavía se le escaparon en el último momento pues murieron a la manera nipona sin remordimientos sin tormentos como dignos descendientes de sus antepasados los cuales para entrenarse en los tiempos de lucha contra los mongoles se dejaban impregnar por el vacío de todas las cosas y del suyo propio sólo acostados se puede pensar en la eternidad durante un periodo considerable esta fue la preocupación principal de los orientales y acaso no preferirían la posición horizontal en cuanto uno se recuesta el tiempo deja de fluir y de tener importancia la historia es producto de una raza en pie en tanto que animal vertical el hombre debería acostumbrarse a mirar de frente no sólo en el espacio sino también en el tiempo a que lamentable origen se remonta el porvenir cualquier misántropo por muy sincero que sea recuerda en ocasiones a ese viejo poeta clavado en su lecho y completamente olvidado que furioso contra sus contemporáneos había decretado que no deseaba ya recibir a ninguno su mujer por caridad iba de vez en cuando a llamar a la puerta una obra está terminada cuando ya no podemos mejorarla aunque se la sepa insuficiente e incompleta cuando se está tan harto que no se tiene ya la fuerza de agregar una sola coma aunque sea indispensable lo que decide el grado de perfección de una obra no es de ninguna manera una exigencia de arte o de verdad es el cansancio y más aún el hartazgo en tanto que la mínima frase que escribe exige un simulacro de inventiva basta en cambio un poco de atención para comprender en un texto aunque sea difícil garrapatear una tarjeta postal se acerca más a una actividad creadora que leer la fenomenología del espíritu el budismo llama mácula del espíritu a la colorea el maniqueísmo raíz del árbol de muerte lo sé y de qué me sirve ella me era totalmente indiferente pensando de pronto después de tantos años que pasara lo que pasara no volvería a verla nunca más estuve a punto de ponerme enfermo no comprendemos lo que la muerte es sino cuando recordamos de repente en el rostro de alguien que nunca nos importó a medida que el arte se hunde en un callejón sin salida los artistas se multiplican esto deja de ser una anomalía si se piensa que el arte en vías de agotamiento se ha tornado a la vez imposible y fácil nadie es responsable de lo que es ni siquiera de lo que hace esto es evidente y todo el mundo está más o menos de acuerdo en ello ¿por qué entonces exaltar o denigrar porque existir equivale a evaluar a emitir juicios y la abstención cuando no es producto de la apatía o de la cobardía exige un esfuerzo que nadie quiera hacer cualquier forma de apresuramiento incluso en dirección al bien traiciona algún desajuste mental los pensamientos menos impuros son aquellos que surgen en medio de nuestras confusiones en los intervalos entre nuestros problemas en esos momentos de lujo que nuestra miseria se ofrece los dolores imaginarios son con mucho los más reales ya que se les necesita constantemente y se inventan porque no es posible prescindir de ellos si lo propio del sabio es no hacer nada inútil nadie me ganará en sabiduría ni siquiera me rebajo hacer cosas útiles imposible imaginar un animal degradado un sub animal si hubiera sido posible nacer antes que el hombre por más que lo intento no consigo despreciar todos esos siglos durante los cuales no se hizo otra cosa que intentar una definición de Dios la manera más eficaz de sustraerse a una depresión motivada o gratuita es la de tomar un diccionario de preferencia en una lengua que apenas se conoce y buscar palabras y palabras poniendo cuidado en que sean aquellas que nunca se utilizarán mientras se vive fuera de lo terrible se hallan palabras para expresarlo en cuanto se le conoce por dentro ya no se encuentra ninguna no hay aflicción límite los desconsuelos de cualquier género pasan pero el fondo del que proceden subsiste y nada lo mitiga es inatacable e inalterable es nuestro fatum ese poco de materia a fuerza de pensar en ello se llega a la calma una calma que ciertamente más valdría no haber conocido la paradoja no tiene sentido en los entierros ni tampoco en los matrimonios o en los nacimientos los acontecimientos siniestros o grotescos exigen el lugar común pues lo terrible al igual que lo desagradable cae dentro del estereotipo recordar tanto en el furor como en la desolación que la naturaleza como dice Boussouet no consentirán dejarnos por mucho tiempo ese poco de materia que nos presta por muy desengañados que estemos es imposible vivir sin alguna esperanza siempre conservamos una a pesar nuestro y esa esperanza inconscientemente compensa todas las demás explícitas que hemos rechazado o agotado cuanto más entrado en años está uno más habla de su propia desaparición como de un acontecimiento lejano altamente improbable se ha adquirido de tal forma el hábito de la vida que se torna uno incapacitado para la muerte un ciego por una vez verdadero tendía la mano en su actitud en su rigidez había algo conmovedor que cortaba la respiración transmitía su ceguera sólo sólo les perdonamos a los niños y a los locos su franqueza los demás los demás si tienen la audacia de imitarlos se arrepentirán tarde o temprano para ser feliz se tendría que tener siempre presente la imagen de las desgracias que no han ocurrido sería para la memoria una manera de redimirse ya que al no retener por lo general sino las desgracias ocurridas se empeña en sabotear la felicidad con un éxito maravilloso después de una noche de insomnio los transeúntes parecen automatas se diría que ninguno respira ni camina todos parecen movidos por un resorte ninguna espontaneidad sonrisas mecánicas gesticulaciones de espectro si tú mismo eres un espectro como ibas a ver en los demás a seres vivos ser estéril y con tantas sensaciones perpetua poesía sin palabras la fatiga pura sin causa la fatiga que sobreviene como un don o un castigo gracias a ella reintegro mi yo me sé yo en cuanto desaparece ya no soy más que un objeto inanimado todo todo lo que aún permanece vivo dentro del folclore es anterior al cristianismo lo mismo ocurre con todo lo que está vivo todavía en nosotros aquel que teme el ridículo no irá nunca muy lejos ni para bien ni para mal permanecerá más acá de sus talentos y aunque tenga genio estará condenado a la mediocridad en medio de vuestras más intensas actividades deteníos un momento para contemplar vuestro espíritu esta recomendación no se dirige por supuesto a aquellos que contemplan su espíritu día y noche y que por ello no tienen que suspender ni un instante sus actividades dado que no el desarrolla ninguna no permanece sino lo que ha sido concebido en la soledad de cara a Dios se sea o no creyente la pasión por la música es en sí misma una confesión sabemos más de un desconocido que la tiene que de alguien insensible a ella y que frecuentamos a diario no hay meditación sin una inclinación hacia la machaconería mientras el hombre iba a remolque de Dios avanzaba lentamente tan lentamente que ni siquiera se daba cuenta desde que no vive a la sombra de nadie se apresura se desconsuela y daría cualquier cosa por encontrar su antigua cadencia perdimos al nacer lo mismo que perdemos al morir todo saciedad no bien acabo de pronunciar esa palabra y ya no sé a propósito de qué de tal manera puede aplicarse a todo lo que siento y pienso a todo lo que amo y detesto a la misma saciedad no he asesinado a nadie he hecho algo mejor he matado a lo posible y al igual que Macbeth lo que más necesito es rezar pero como él no puedo decir amén distribuir golpes que no alcanzan a nadie atacar a todo el mundo sin que nadie se dé cuenta lanzar flechas cuyo veneno solo es recibido por uno mismo fulano a quien siempre he tratado mi mal no me guarda rencor porque no se lo guarda a nadie perdona todas las injurias no recuerda ninguna como el envidio para igualarlo tendría que recorrer varias existencias y agotar todas mis posibilidades de transmigración en los tiempos que durante meses viajaba en bicicleta a través de Francia mi mayor placer era detenerme en los cementerios rurales tenderme entre dos tumbas y fumar durante horas lo considero la época más activa de mi vida como dominarse como ser dueño de uno mismo cuando se viene de un país donde se arrugen los entierros algunas mañanas cuando apenas he puesto el pie fuera escucho voces que me llaman por mi nombre soy verdaderamente yo es ese mi nombre lo es en efecto llena el espacio está en los labios de los transeúntes todos lo articulan incluso aquella mujer tras la ventana en esa oficina de correos las vigilias devoran nuestros últimos restos de sentido común y de modestia y nos harían perder la razón si el temor al ridículo no viniese a salvarnos mi curiosidad y mi repulsión y también mi terror ante su mirada de aceite y metal ante su obsequiosidad su astucia sin disfraz su hipocresía curiosamente novelada sus continuos evidentes disimulo ante esa mezcla de canalle y de loco impostura e infamia plena luz su falta de sinceridad es perceptible en todos sus gestos en todas sus palabras el término no es exacto pues falta de sinceridad es ocultar la verdad es conocerla y en él no existe la menor huella la menor idea el mínimo asomo de verdad ni tampoco de mentira nada sino una aspereza inmunda una demencia interesada hacia la medianoche una mujer bañada en llanto me aborda en plena calle se han cargado a mi marido Francia es un asco afortunadamente su hibretona me han quitado a mis hijos me han drogado durante seis meses de inmediato no me di cuenta de que estaba loca pues su dolor parecía real y en cierto sentido lo era y así la dejé monologar durante una media hora hablar le sentaba bien luego la dejé diciéndome que la diferencia entre ella y yo sería bien poca y a mi vez me pusiera a soltar mis sermones al primero que me pusiera adelante un profesor de un país del este de Europa me cuenta que su madre una campesina se sorprendió mucho cuando supo que él padecía el insomnio ella cuando no podía dormir solo tenía que imaginarse un vasto campo de trigo ondulado por el viento y de inmediato se dormía no es la imagen de una ciudad la que produciría este resultado es inexplicable milagroso que un hombre de ciudad llegue a pegar ojo el cafetín es frecuentado por los ancianos del asilo de las afueras del pueblo están ahí con un vaso entre las manos y se miran sin hablar uno de ellos se pone a relatar algo que quiere ser gracioso nadie le escucha en todo caso nadie se ríe todos se han afanado durante años para llegar a esto antaño en el campo se les hubiera ahogado con una almohada sabia fórmula perfeccionada por cada familia e incomparablemente más humana que la de juntarlos recluirlos para librarlos del aburrimiento por medio de la atonía si hemos de creer a la biblia fue Caín quien fundó la primera ciudad para según el comentario de Uset tener donde aturdir sus remordimientos Vallevea y cuantas veces no habré sentido yo mismo su exactitud durante mis vagabundeos nocturnos una noche al subir las escaleras en plena oscuridad fui detenido por una fuerza invencible surgida de dentro y de fuera incapaz de dar un paso más me quedé parado petrificado imposibilitado esta palabra tan común vino más a punto que nunca a darme luz sobre mí mismo y sobre ella muchas veces me había ayudado pero nunca como en ese momento comprendí de una vez por todas lo que quería decir una vieja camarera sin detenerse cuando le lanzo un como va me responde vamos marchando esta respuesta banal me conmueve hasta las lágrimas las frases que se refieren al devenir al pasaje de la marcha cuanto más gastadas están suelen adquirir el cariz de una revelación sin embargo la verdad es que no crean un estado excepcional sino que uno ya se encontraba en él sin saberlo y era necesario una señal o un pretexto para que lo extraordinario ocurriera vivíamos en el campo yo iba a la escuela y detalle importante dormía en la misma habitación que mis padres por la noche mi padre acostumbraba leerle en voz alta a mi madre aunque era presbítero leía de todo pensando sin duda que dada mi edad no estaba en situación de comprender por lo general yo no escuchaba y me dormía salvo si se trataba de un relato apasionante una noche abuce el oído se trataba en una biografía de Raspurín de la escena en que el padre en su lecho de muerte llama a su hijo para decirle ve a San Petersburgo aduéñate de la ciudad no te detengas ante nada y no le temas a nadie pues Dios es un viejo cerdo tamaña enormidad en boca de mi padre para quien el sacerdocio no era una broma me impresionó tanto como un incendio o un terremoto pero también recuerdo con claridad y de ello hace ya 50 años que a mi emoción siguió un extraño placer que no me atrevo a llamar perverso habiendo profundizado suficientemente en el curso de los años en dos o tres religiones he retrocedido siempre en el umbral de la conversión por miedo a mentirme a mi mismo a mi juicio ninguna de ellas era lo bastante libre como para admitir que la venganza es una necesidad la más intensa y la más profunda que existe y que todos tienen que satisfacerla aunque sea por medio de la palabra si uno lo haga se expone a grandes trastornos más de un desequilibrio sino todo desequilibrio procede de una venganza que se ha diferido demasiado tiempo sepamos estallar cualquier malestar es mucho más sano que aquel que suscita un furor acumulado filosofía en la morgue mi sobrino claro no tuvo éxito si lo hubiera tenido su fin habría sido otro usted sabe señora respondía la gruesa matrona que se tenga un éxito da lo mismo tiene usted razón me respondió después de pensarlo algunos minutos esta conformidad tan inesperada por parte de tal mujer me conmovió casi tanto como la muerte de mi amigo los tarados me parece que su aventura mejor que cualquier otra arroja luz sobre el futuro que sólo ellos permiten entreverlo y descifrarlo y que hace la abstracción de sus logros es incapacitarse definitivamente para describir los días venideros lástima me dice usted que n punto no haya hecho nada que importa existe si hubiera escrito libros si hubiera tenido la desgracia de realizarse no estaríamos hablando de él desde hace una hora la ventaja de ser alguien es más rara que la de producir producir es fácil lo difícil es no querer hacer uso de las propias dotes están filmando la misma escena se vuelve a empezar varias veces un transeúnte seguramente provinciano no sale de su asombro después de esto nunca más iré al cine se podría reaccionar de la misma manera frente a cualquier cosa cuyo secreto se haya penetrado sin embargo por una oznubilación por religiosa los ginecólogos se encaprichan con sus clientes los sepultureros engendran niños los incurables hacen abundantes proyectos los escépticos escriben T. Hijo de Rabino se queja de que esta época de persecuciones sin precedente no haya visto nacer ninguna plegaria original susceptible de ser adoptada por la comunidad y dicha en las sinagogas yo le aseguro que hace mal el afligirse o alarmarse los grandes desastres no dan nada ni en el terreno literario ni en el religioso solo las desgracias a media son fecundas porque pueden ser porque son un punto de partida mientras que un infierno demasiado perfecto es casi tan estéril como el paraíso tenía yo 20 años todo me abrumaba un día caí sobre un sillón diciendo no puedo más mi madre enloquecida ya por mis noches en blanco me anunció que acababa de decir una misa por mi descanso no una sino 30.000 me hubiera gustado gritar pensando en la cifra inscrita por Carlos V en su testamento aunque ciertamente por un descanso mucho más largo lo vi por casualidad después de un cuarto de siglo estaba igual intacto más fresco que nunca parecía incluso que hubiese vuelto a la adolescencia donde se gazapó y qué máquina para sustraerse a la acción de los años para esquivar las muescas y las arrugas y cómo ha vivido si es que ha vivido como un fantasma seguramente ha hecho trampas no ha cumplido con su papel de ser viviente no ha jugado el juego sí un fantasma y un estafador no discierno ningún signo de destrucción en su rostro ninguna de esas marcas que prueban que se trata de un ser real de un individuo y no de una aparición no sé qué decirle me siento incómodo incluso tengo miedo así no desconcierta quien escapa al tiempo o simplemente lo escamotea d.c que en su pueblo en Rumanía escribía sus recuerdos de infancia le dijo a su vecino un campesino llamado Coman que no le olvidaría al día siguiente muy temprano vino a verle el campesino yo sé que no valga o nada pero caray no creía haber caído tan bajo como para que se hablara de mí en un libro cuán superior era el mundo oral los seres y debía decir los pueblos se mantienen en la verdad mientras les dura el horror por lo escrito en cuanto se contagian de su prejuicio entran en lo falso pierden sus antiguas supersticiones para adquirir una nueva peor que todas las otras juntas incapaz de levantarme atado al lecho me dejo llevar por los caprichos de la memoria y me veo vagabundeando niño en los carpatos un día me encontré con un perro cuyo dueño sin duda para deshacerse de él lo había amarrado un árbol estaba transparente de delgadez y tan vacío de vida que apenas si tuvo fuerza para mirarme sin moverse sin embargo estaba de pie él un desconocido me cuenta que ha matado a no sé quién no lo busca la policía porque nadie sospecha de él solo yo sé que es el asesino ¿qué hacer? no tengo ni la audacia ni la deslealtad pues me ha confiado un secreto y vaya secreto de ir a denunciarlo me siento su cómplice y me resigno a ser detenido y castigado como tal al mismo tiempo me digo que esa es una tontería quizá de todas formas lo denuncie y así hasta que despierto lo interminable es la especialidad de los indecisos no pueden resolver nada en la vida y mucho menos en sus sueños donde perpetúan sus vacilaciones sus cobardías sus escrúpulos son idealmente aptos para la pesadilla una película sobre los animales salvajes crueldad sin descanso en todas las latitudes la naturaleza torturadora genial penetrada de sí misma y de su obra se regocija no sin razón todo lo que vive tiembla y provoca temblor la piedad es un lujo extraño que sólo el más pérfido y feroz de los seres podía inventar por necesidad de castigarse y torturarse por ferocidad encima de un cartel que a la entrada de una iglesia anuncia el arte de la fuga alguien ha trazado con grandes letras Dios está muerto y esto a propósito del músico que atestigua que Dios en el supuesto que esté difunto puede resucitar justamente durante el tiempo en que se escucha tal cantata o tal fuga habíamos pasado poco más de una hora juntos aprovechó para apabonearse y a fuerza de querer decir cosas interesantes sobre sí mismo lo consiguió si solamente se hubiera dirigido elogios razonables lo hubiera encontrado aburrido y dejado al cabo de algunos minutos al exagerar al representar bien su papel de panfarrón casi se volvió ingenioso el deseo de parecer sutil no menoscaba la sutilidad un débil mental si pudiera sentir deseos de impresionar lograría engañar y hasta se acercaría a la inteligencia fulano que ya sobrepasó la edad de los patriarcas después de haberse encarnizado contra todo el mundo durante una larga charla me dijo la enorme debilidad de mi vida ha sido en no haber odiado jamás a nadie el odio no disminuye con los años más bien aumenta el de un hombre que chochea al cantar proporciones apenas imaginables insensible ya a sus antiguos afectos pone todas sus facultades al servicio de sus recorres que milagrosamente revigorizados sobrevivirán al agotamiento de su memoria y hasta de su razón el peligro de frecuentar ancianos es que al verlos tan alejados del desapego y tan incapaces de alcanzarlo uno se arroga todas las ventajas que deberían tener y que no tienen y es inevitable que la superioridad que uno cree tener real o ficticia sobre ellos en materia de la asitud o de hastío incite a la presunción cada familia tiene a su filosofía uno de mis primos que murió joven me escribía todo es como siempre ha sido y como será sin duda hasta que no quede llenada por su parte mi madre terminaba la última carta que me envió con esta frase de estamento hasta lo que haga el hombre le pesará tarde o temprano y pensar que ni siquiera puedo envanecerme de haber adquirido mis expensas ese vicio del lamento me precede forma parte del patrimonio de mi cibo para herencia esta incapacidad para la ilusión a algunos kilómetros de mi pueblo natal había en las alturas un poblado habitado únicamente por gitanos en 1910 lo visitó un etnólogo aficionado acompañado por un fotógrafo consiguió reunir a los habitantes que se dejaron fotografiar sin saber lo que significaba en el momento en que se les pidió que no se movieran una vieja gritó cuidado nos estarán robando el alma todos se precipitaron sobre los visitantes que a dura pena se escaparon ¿acaso no era la india país de origen de esos gitanos semisalvajes la que en esta circunstancia hablaba a través de ellos? en continua rebeldía contra mi ascendencia toda la vida he deseado ser otro español ruso caníbal todo excepto lo que soy es una abarración pretenderse diferente de lo que se es adoptar en teoría todas las condiciones salvo la propia el día en que leí la lista de casi todas las palabras que me dispone el sánscrito para deseginar a lo absoluto comprendí que me había equivocado de camino de país de idioma una amiga después de no sé cuantos años de silencio me escribe que ya no le queda mucho y que se apresta a entrar en lo desconocido este tópico me hace ponerme a la cara después de la muerte decir no mal dónde puedo uno entrar en este caso cualquier afirmación me parece abusiva la muerte no es un estado a lo mejor ni siquiera es un tránsito ¿qué es pues? y con qué tópico voy a mi vez a responderle a esta amiga sobre el mismo tema sobre el mismo acontecimiento puedo cambiar de opinión diez veinte treinta veces en un día y pensar que cada vez como el último de los impostores me atrevo a pronunciar la palabra verdad la mujer fuerte aún arrastraba tras de sí a su marido alto encorvado de ojos aterrados lo arrastraba como si fuese un sobreviviente de otra época un diplodocus apoplético y suplicante una hora después un segundo encuentro una vieja muy bien vestida encorvada al máximo avanzaba describiendo un perfecto semicírculo miraba por la fuerza de las circunstancias al suelo y sin duda contaba sus pasos inimaginablemente lentos se hubiera dicho que aprendía a caminar que tenía miedo de no saber dónde y cómo poner los pies para moverse todo lo que me aproxima a Buda es bueno a pesar de su cabello blanco continuaba en la prostitución la encontraba a menudo en el barrio latino hacia las 3 de la mañana y no me gustaba regresar a casa sin antes haberlo oído relatar algunas hazañas o anécdotas tanto las hazañas como las anécdotas se me han olvidado pero no puedo olvidar la rapidez con que una noche en que me puse a descorticar contra todos esos piojosos que dormían ahí le comentó levantando el índice hacia el cielo y que dice usted el piojoso de allá arriba todo carece de sustento de sustancia nunca me lo repito si sentir algo parecido a la felicidad lo malo es que hay infinidad de momentos en los que no consigo repetírmelo lo leo por la sensación de naufragio que me produce todo lo que escribe al principio se comprende después se empieza a girar luego es un torbilillo insulso sin pavor y uno piensa que va a hundirse y efectivamente se hunde no es sin embargo un verdadero hundimiento sería demasiado hermoso volvemos a la superficie respiramos comprendemos de nuevo nos sorprende ver que parece decir algo y entender lo que está diciendo después empieza otra vez el vértigo y sobreviene el hundimiento total pretende ser profundo y lo parece pero en cuanto uno se recupera se da cuenta de que solo es oscuro y que el intervalo entre la verdadera profundidad y la profundidad buscada es tan importante como la que existe entre una revelación y una manía todo aquel que se aboca a una obra cree sin ser consciente de ello que sobrevivirá a los años a los siglos al tiempo mismo si mientras está dedicado a ella sintiera que es perdedera la abandonaría en el transcurso no podría terminarla actividad engaño son términos correlativos desapareció la risa después desapareció la sonrisa esta acotación aparentemente ingenua de un biógrafo de Alexander Bloch define bien el esquema de toda decadencia no es fácil hablar de Dios cuando no se es ni creyente ni ateo ese es sin duda el drama de todos nosotros incluyendo a los teólogos el de no poder ser ni lo uno ni lo otro el progreso hacia el desasimiento y la liberación constituye para un escritor un desastre sin precedente más que nadie él tiene necesidad de sus defectos si los domina está perdido que se libre de quererse lo mejor pues si lo logra lo lamentará amargamente debemos desconfiar de la lucidez que poseamos sobre nosotros mismos ese conocimiento indispone y paraliza nuestro demonio ahí es donde hay que buscar la razón por la que Socrates no escribió nada lo que hacen los malos poetas más malos aún es que sólo leen a poetas así como los malos filósofos sólo leen a filósofos cuando sacarían gran provecho de un libro de botánica o de geología sólo hay enriquecimiento cuando se frecuentan disciplinas alejadas de la propia es claro que esto únicamente es válido en los dominios donde yo hace estragos tertuliano nos enseña que para curarse los epilépticos iban a chupar con avidez las a nieve de los criminales degollados en la arena si yo escuchara la voz de mi instinto esa sería la única forma de terapia que adoptaría para cualquier enfermedad tenemos derecho de enfadarnos contra quien nos considera un monstruo el monstruo por definición está solo y la soledad y la soledad incluso lo de la infamia supone algo positivo una elección un tanto especial pero elección indudablemente dos enemigos es un mismo hombre dividido no juzgues a nadie sin antes haberte puesto en su lugar este viejo proverbio invalida cualquier juicio pues solo juzgamos a alguien porque justamente no podemos ponernos en su lugar quien ama su independencia debe estar dispuesto para salvaguardarla a cualquier infamia a la inomimias inclusive nada tan abominable como el crítico y con mayor razón el filósofo que todos llevamos dentro si yo fuera poeta reaccionaría como dirán Thomas quien cuando comentaban en su presente a sus poemas se dejaba caer al suelo en medio de compulsiones todos los que se agitan cometen injusticia tras injusticia sin sentir el menor remordimiento solo mal humor el remordimiento está reservado a quienes no actúan ni pueden actuar eso es su título de la acción les consuela de su ineficacia la mayor parte de sus sabores viene de nuestros primeros movimientos el menor impulso se paga más caro que el crimen como solo recordamos con precesión los malos ratos los enfermos los perseguidos las víctimas de todo género han vivido en fin de cuentas con el máximo provecho los otros los afortunados tienen una vida es cierto pero no el recuerdo de una vida es fastidioso quien no está dispuesto a impersonar el vanidoso es casi siempre irritante pero se gasta hace un esfuerzo es un pesado que no querría serlo y se le agradece termina por ser soportable y hasta por ser solicitado en cambio uno validece de rabia ante aquel que no intenta causar ningún efecto que decirle y que esperar de él hay que conservar alguno de los rasgos del mono o quedarse en casa no es el temor de emprender algo sino el temor de conseguirlo lo que implica más de un fracaso me gustaría una plegaria con palabras puñal por desgracia en cuanto se pone uno a rezar hay que hacerlo como todo el mundo ahí reside una de las mayores dificultades de la fe el futuro solo se vuelve temible en cuanto uno no está seguro de poder matarse en el momento deseado ni Bousset ni Malebranche ni Fenelon se adivinaron a hablar de las penses por lo visto Pascal no les parecía lo suficientemente serio el antídoto del aburrimiento es el miedo es menester que el remedio sea más fuerte que el mal si pudiera elevarme el nivel de lo que hubiera querido ser pero no sé qué fuerza que crece en los años me empuja hacia abajo incluso para remontarme a mi superficie tengo que utilizar estratagemas en las que no puedo pensar sin ruborizarme hubo un tiempo en que cada vez que sufría una afrenta para alejar de mí cualquier asomo de venganza me imaginaba bien tranquilo en mi tumba y enseguida me ablandaba no desdeñemos tanto nuestro cadáver puede sernos útil a veces todo pensamiento deriva de una sensación contrariada la única manera de alcanzar al otro en profundidad es ir hacia lo que hay de más profundo en nosotros mismos en otros términos es seguir el camino contrario al que todo toma los espíritus llamados generosos y no poder decir como ese rabino en si veo la bendición de mi vida es que nunca he tenido necesidad de nada hasta haberlo poseído la naturaleza cometía algo más que un error de cálculo permitiendo al hombre cometió un atentado contra sí misma el temor le vuelve a uno consciente el temor mórbido no el natural de otra forma los animales habrían alcanzado un grado de conciencia superior al nuestro como orangután propiamente dicho el hombre es viejo como orangután histórico es relativamente reciente una fe me dijo que no tuvo tiempo de aprender cómo comportarse en la vida después de ciertas experiencias deberíamos cambiar de nombre puesto que ya no somos el mismo todo adquiere un aspecto distinto empezando por la muerte parece próxima y deseable nos reconciliamos con ella y llegamos a considerarla la mejor amiga del hombre como la llama Mozart en una carta a su padre moribundo hay que sufrir hasta el final hasta el momento en que se deja de creer en el sufrimiento la verdad permanece oculta para aquel que está lleno de deseo y de odio Buda es decir para todo ser viviente atraído por la soledad permanece no obstante en el mundo un estelista sin columna comete usted un error al creer en mí quien podría hablar así Dios y el fracasado todo lo que llevamos a cabo todo lo que sale de nosotros aspira a olvidar sus orígenes y solo lo consigue poniéndose en contra nuestra de ahí el signo negativo que marca todos nuestros éxitos no es posible decir nada de nada por ello es ilimitada la cantidad de libros el fracaso incluso reiterado parece siempre nuevo mientras que el éxito al multiplicarse pierde todo interés todo atractivo no es la desgracia sino la felicidad insolente la que conduce al tono agrio un enemigo es tan útil como Buda es cierto porque nuestro enemigo nos vigila impide que nos abandonemos al señalar al divulgar el menor de nuestros desfallecimientos nos conduce en línea recta hacia nuestra salvación pone en juego todo para que no seamos indignos de la idea que se ha hecho de nosotros así nuestra gratitud hacia él no debería tener límites nos recuperamos y nos apegamos más al ser cuanto más hemos reaccionado contra los libros negativos y disolventes contra su fuerza nociva libros reconfortantes en suma puesto que suscitan la energía que los niega cuanto más veneno contienen más saludable es el efecto que produce a condición de que se las lea contracorriente tal como debería leerse cualquier libro empezando por el catecismo el mayor servicio que se le puede brindar a un escritor es prohibir de trabajar durante un cierto tiempo serían necesarias tiranías de corta duración que le impidieran cualquier actividad intelectual la libertad de expresión sin ninguna interrupción expone el talento a un peligro mortal le obliga a gastarse más allá de sus recursos y le impide acumular sensaciones y experiencias la libertad sin límites es un atentado contra el espíritu la autocompasión es menos estéril de lo que se piensa en cuanto alguien tiene el más leve exceso de ella adopta una actitud de pensador y maravilla de maravillas llega a pensar la máxima estoica según la cual debemos plegarnos en chistar a las cosas que no dependen de nosotros solo toma en cuenta las desgracias exteriores que escapan a nuestra voluntad pero como conformarnos con aquellas que vienen de nosotros mismos si somos la fuente de nuestros males a que inculpar a nosotros mismos felizmente nos las arreglamos para olvidar que somos los verdaderos culpables y por otra parte la existencia solo es tolerable si renovamos cada día esa mentira y eso olvido toda mi vida he vivido con el sentimiento de haber alejado de mi verdadero sitio si la expresión exilio metafísico no tuviera ningún sentido mi propia existencia se lo daría mientras más con más de dones está alguien menos avanza en el plano espiritual el talento es un obstáculo para la vida interior para salvar de la vulgaridad y la grande elocuencia la palabra grandeza solo habría que utilizarla a propósito del insomnio o de la herejía en la India clásica el sabio y el santo se reunían en una misma persona para darse una idea de tal logro hay que pensar si se puede en una fusión entre la resignación y el éxtasis entre un estoico frío y un místico descabellado el ser es sospechoso que quiere decir de la vida que constituye su desviación y su deshonra cuando nos comunican un juicio desfavorable sobre nuestra persona en lugar de enfadarnos deberíamos pensar en todo lo malo que hemos dicho de los demás y decirnos que es justo que también se hable así de nosotros la ironía quiere que no exista persona más vulnerable más susceptible menos dispuesta a reconocer sus defectos que el maldiciente bastaría citarle la mínima parte de lo que se dice sobre él para que pierda el control se desate y se ahogue en su bilis desde fuera en cualquier clan secta o partido reina la armonía dentro la discordia los conflictos en un ministerio son tan frecuentes y están tan envenenados como cualquier sociedad incluso cuando huyen del infierno no la abandonan sino para reconstruirlo en otra parte la mejor conversión es vivida como un avance afortunadamente existen excepciones me gusta esa secta judía del siglo XVIII en la que se adherían al cristianismo por voluntad de caer y también me gusta aquel indio de Sudamérica que habiéndose convertido también se lamentaba de tener que ser la presa de los gusanos en vez de ser devorado por sus hijos o no el que lo hubiera sido rendido si no hubiese abjurado de las creencias de su tribu es normal que el hombre ya no se interese por la religión sino por las religiones pues solo a través de ellas podrá comprender las versiones múltiples de su postración espiritual al recapitular las etapas de nuestra carrera es humillante comprobar que no tuvimos los reveses que merecíamos y que teníamos derecho a esperar la perspectiva de un fin más o menos próximo excita en algunos su energía buena o mala y le sumerge en una furia de actividad suficientemente candidosa como para querer perpetuarse por su empeño o su obra se afanan por terminarla por rematarla no pierden ni un minuto la misma perspectiva invita a otros hundirse en el que más está es una clarividencia estancada en las irrecusables verdaderas del marasmo maldito sea quien en las futuras reimpresiones de mis obras cambia sabiendas cualquier cosa ya sea una frase o una sola palabra una sílaba una letra un signo de puntuación fue el filósofo o fue el escritor quien hizo hablar así a Schopenhauer los dos al mismo tiempo y a esta conjugación si se piensa en el pésimo estilo de cualquier obra filosófica es muy rara no es Hegel quien hubiera proferido semejante maldición ni ningún otro filósofo de primera magnitud excepto Platón nada más es asperante que la ironía sin falla sin descanso que no le deja uno tiempo para respirar y menos para reflexionar la ironía que en vez de pasar desapercibida de ser ocasional es masiva es automática y está en las antípodas de su naturaleza esencialmente delicada tal es en todo caso el uso que de ella hace el alemán el ser que por haber meditado tanto sobre ella es el menos capaz de practicarla la ansiedad no es provocada por nada busca darse una justificación y para conseguirlo emplea cualquier cosa los pretextos más miserables a los que se aferra después de haberlos inventado realidad que precede a sus expresiones particulares a sus variedades la ansiedad se suscita se engendra a sí misma es creación infinita mucho más apta como tal para recordar las maniobras de la divinidad que las de la psique tristeza automática un robot elegíaco ante una tumba se imponen las palabras juego impostura broma sueño imposible pensar que la existencia sea un fenómeno serio certeza de un engaño desde el principio en la base se debería escribir en el lintel de los cementerios nada es trágico todo es irreal no olvidaré fácilmente la expresión de horror sobre ese que fue su rostro el rictus el espanto el extremo desconsuelo y la agresividad no estaba contento no jamás he visto a alguien tan a disgusto en su ataúd no mires hacia atrás ni hacia adelante mira en ti sin temor ni nostalgia nadie desciende en sí mismo mientras permanezca esclavo del pasado o del futuro es poco elegante reprocharle a alguien su esterilidad cuando está postulada cuando es su forma de realización su sueño las noches en que hemos dormido son como si no existieran solo permanecen en nuestra memoria aquellas en que no hemos pegado un ojo noche quiere decir noche en blanco para no tener que resolverlas he transformado todas las dificultades prácticas en dificultades teóricas frente a la insoluble por fin respiro a un estudiante que quería saber qué pensaba del autor de Zaratustra le dije que había dejado de leerlo desde hacía tiempo ¿por qué? me preguntó porque el encuentro demasiado ingenuo le reprochó sus arrebatos y hasta sus fervores demolió ídolos para reemplazarlos por otros un falso iconoclasta con visos de adolescente y no sé qué virgidad qué inocencia inherentes a su carrera de solitario sólo observó a los hombres desde lejos si los hubiese visto de cerca nunca hubiese podido concebir ni ponderar al superhombre visión extravagante sino grotesca quimera o antojo que sólo podía surgir en la mente de que no tuvo mucho tiempo de envejecer de conocer el desasimiento el largo hastío sereno mucho más cercano encuentro a un marco aurelio no vacilo entre el lirismo del frenesí y la prosa de la aceptación encuentro mucho más consuelo e incluso más esperanza en un emperador fatigado que en un poeta fulgurante 6 me gusta ese de hindú según la cual podemos confiar nuestra salvación a otra persona a un santo preferiblemente y permitirle rezar en nuestro lugar hacer cualquier cosa por salvarnos es venderle el alma a dios acaso tiene el talento necesidad de pasiones si de muchas pasiones reprimidas Jobert no hay un solo moralista francés al que no se pueda convertir en precursor de Freud siempre sorprende ver que los grandes místicos hayan producido tanto que hayan dejado un número tan importante de tratados sin duda pretendían celebrar a dios y nada más esto en parte es verdad pero solo en parte no se cree una obra sin apegarse a ella sin convertirse en su esclavo escribir es el acto menos ascético que existe cuando veo hasta mi entrada a la noche me visita mi genio malo igual que le ocurrió a Bruto antes de la batalla de Filipos acaso tengo el aspecto de alguien que tiene algo que hacer aquí abajo eso es lo que quisiera responder a aquellos que me preguntan sobre mis actividades se ha dicho que una metáfora debe poder ser dibujada todo lo original y vivo que se ha hecho en literatura desde hace un siglo desmiente esta observación pero si algo ha persistido es la metáfora de contornos definidos la metáfora coherente y la poesía no ha dejado de rebelarse contra ella hasta el punto de que una poesía muerta es una poesía atacada de coherencia oyendo el boletín meteorológico gran emoción a causa de las lluvias dispersas lo cual demuestra que la poesía está en nosotros no en la expresión por más que disperso sea un adjetivo capaz de suscitar cierta vibración en cuanto formulo una duda o mejor dicho en cuanto siento la necesidad de formular una experimento un bienestar curioso inquietante me sería mucho más cómodo vivir sin el rasgo de una creencia que sin el de la duda duda desbastadora duda nutritiva no hay sensación falsa volverse hacia uno mismo y descubrir un silencio tan antiguo como el ser más antiguo inclusive sólo se desea la muerte durante los malestares imprecisos ante el menor malestar concreto se huye de ella si bien detesto al hombre no puedo no puedo en cambio decir con la misma facilidad detesto al ser humano por la razón de que hay a pesar de todo en esa palabra ser un algo pleno enigmático cautivante cualidades ajenas a la idea de la idea de hombre en el damapada se recomienda para obtener la liberación sacudir el doble yugo del bien y del mal pero estamos demasiado atrasados espiritualmente para admitir que el bien sea un obstáculo así no nos liberaremos todo gira alrededor del dolor lo demás es atesorio inexistente puesto que sólo recordamos lo que hace daño las sensaciones dolorosas son las únicas reales es casi inútil experimentar otras creo como ese loco de calvino que estamos predestinados a la salvación o a la condenación desde el vientre materno ya hemos vivido nuestra vida antes de nacer es libre aquel que ha discernido la inanidad de todos los puntos de vista y liberado quien ha sacado las consecuencias no hay santidad sino una inclinación hacia el escándalo y esto no sólo es válido para los santos quien se manifiesta de cualquier forma demuestra tener más o menos desarrollado el gusto por la provocación siento que soy libre pero sé que no lo soy suprimía de mi vocabulario palabra tras palabra terminada la destrucción una sola sobrevivía soledad me desperté colmado si hasta ahora he podido resistir es porque a cada vencimiento que me parecía intolerable seguía otro más atroz luego otro y así sucesivamente si estuviera en el infierno desearía ver multiplicarse los círculos para poder esperar una nueva prueba más rica que la anterior política saludable al menos en materia de tormentos es difícil saber qué fibra nuestra quiere la música lo cierto es que toca una tan profunda que ni la misma locura sabría llegar a ella deberíamos haber sido dispensados de arrastrar un cuerpo bastaba el peso del yo para volver a tomar gusto a ciertas cosas para rehacerme un alma me vendría muy bien un sueño de varios periodos cósmicos nunca he podido comprender a ese amigo que de regreso a la poña me hablaba de la opresión que se siente cuando durante días y días y no se encuentra la menor huella de hombre un desollado erigido en teórico del sesentese un convulsionario que juega al escéptico entierro en un pueblo normando pido detalles a un campesino que miraba de lejos el cortejo todavía era joven apenas 60 años lo encontraron muerto en el campo que se le va a hacer así es así es así es ese estribillo que de momento me pareció divertido me obsesionó después el buen hombre no sabía qué estaba diciendo de la muerte todo lo que se puede decir y todo lo que se sabe de ella me gusta leer como lee una portera identificarme con el autor y con el libro cualquier otra actitud me hace pensar en un descuartizador de cadáveres en cuanto alguien se convierte a lo que sea primero provoca envidia después lástima y finalmente desprecio no teníamos nada que decirnos y mientras yo profería palabras ociosas sentía que la tierra sundía en el espacio y yo con ella a una velocidad que me producía vértigo años y años para despertar de ese sueño en el que se complacen los demás y después años y años para huir de ese despertar cuando tengo que llevar a cabo una tarea que he asumido por necesidad o por gusto acabo de empezarla y todo salvo ella me parece importante todo me seduce menos ella reflexionar sobre aquellos a quienes ya no les queda mucho tiempo que saben que todo se les ha acabado salvo el tiempo durante el cual se desarrolla el pensamiento de su fin dirigirse hacia ese tiempo escribir para agregadores nuestro ser corroído por los achaques el vacío que resulta está colmado por la presencia de la conciencia que digo ese vacío es la conciencia misma la discregación moral cuando se reside en un lugar demasiado bello el yo se disuelve en contacto con el paraíso sin duda el primer hombre para evitar ese peligro hizo la elección que ya conocemos a fin de cuentas han existido más afirmaciones que negaciones por lo menos hasta ahora neguemos pues sin remordimiento las creencias pesarán siempre más en la balanza la sustancia de una obra es lo imposible lo que hemos podido lograr lo que no nos podía ser concedido es la suma de todas las cosas que nos fueron negadas cuando buscamos fuera lo que sólo puede existir de nosotros a todos nos sucede lo mismo que a Gogol quien con la esperanza de una regeneración se aburrió en Nazaret lo mismo que en una estación en Rusia suicidarse por ser lo que es pase pero no porque la humanidad entera pudiera escupirle a uno a la cara porque temer el vacío que nos espera si no difiere en nada del que nos precedió este argumento de los antiguos contra el miedo a la muerte no puede servir de consuelo antes se tenía la suerte de no existir ahora se existe y es esa parcela de existencia o sea de infortunio la que teme desaparecer parcela no es la palabra puesto que cada cual se prefiere o por lo menos se iguala al universo cuando discernimos la irrealidad en todo nosotros mismos nos tornamos irreales comenzamos a sobrevivirnos por muy fuerte que sea nuestra vitalidad o imperiosos nuestros instintos pero ya no son más que falsos instintos y falsa vitalidad si estás condenado a atormentarte nada podrá impedirlo una tontería te empujará igual que un gran dolor resígnate a consumirte bajo cualquier pretexto así lo quiere tu suerte vivir es ir perdiendo terreno y pensar que tantos han logrado morir imposible no estar en contra de quienes nos escriben cartas inquietantes en una apartada provincia de la India se explicaba todo a través de los sueños y lo más importante se inspiraban en ellos para curar las enfermedades también a partir de ellos se arreglaban los asuntos cotidianos o capitales hasta que llegaron los ingleses desde que están aquí dice una indígena ya no soñamos es indudable que en lo que se ha convenido en llamar civilización reside un principio diabólico y que el hombre ha tomado conciencia de él demasiado tarde cuando ya no era posible ponerle remedio la lucidez sin el correctivo de la ambición lleva al marasmo para que una obra para que una vida sea posible una debe apoyarse en la otra combatirla sin vencerla no podemos perdonar a quienes hemos alabado estamos impacientes por romper con ellos por partir la cadena más delicada que existe la de la dominación y no por insolencia sino por aspiración a ser libre a ser de nuevo uno mismo esto solo se consigue mediante un acto de injusticia el problema de la responsabilidad solo tendría sentido si nos hubiesen consultado antes de nuestro nacimiento y hubiésemos aceptado ser precisamente ese que somos no deja de confundirme la energía y la virulencia y mi tae de un vitae tanto vigor en un mal tan despareciente a esa paradoja debo la incapacidad para escoger por fin mi última hora para nuestros actos o simplemente para nuestra vitalidad la pretensión a la lucidez es tan funesta como la lucidez misma los hijos se vuelven deben volverse contra sus padres y los padres no pueden hacer nada pues están sometidos a una ley que rige las relaciones de los seres vivos en general a saber que cada cual engendra su propio enemigo se nos ha enseñado tanto a aferrarnos a las cosas que cuando queremos liberarnos de ellas no sabemos cómo hacerlo y si la muerte no viniera a ayudarnos nuestra terquedad por subsistir nos haría encontrar una fórmula de existencia más allá del desgaste más allá de la misma sensibilidad todo se explica a las mil maravillas si admitimos que el nacimiento es un acontecimiento nefasto o al menos inoportuno pero si se piensa de otra manera debe uno resignarse a lo ininteligible o bien engañar como todo el mundo en un libro gnóstico del siglo segundo de nuestra era se dice la plegaria del hombre triste no tiene nunca fuerza para subir hasta Dios como solo se reza en momentos de abatimiento se deduce que nunca ninguna plegaria ha llegado a su destino estaba por encima de todos y no tenía nada que ver con ello simplemente se había olvidado de desear en la antigua china las mujeres con eran presa de la cólera o de la pena subían en pequeños estrados levantados a propósito en las calles y daban libre curso a su furor o a sus lamentos este género de confesión debería ser resucitado y adoptado en todas partes aunque solo para reemplazar al de la iglesia anticuado y el método inoperante de ciertas terapias ese filósofo carece de compostura o para decirlo en la jerga filosófica de forma interior es demasiado elaborado para estar vivo o ser solamente real es un muñeco siniestro que felicidad saber que nunca más volveré a abrir sus libros nadie proclama que está sano y que es libre y sin embargo es lo que deberían de hacer los que gozan de esa doble bendición nada nos acusa tanto como nuestra incapacidad para gritar a voz en cuello nuestra fortuna haber fracasado siempre en todo por amor al descorazonamiento el único medio de salvaguardar la soledad es hiriendo a todo el mundo empezando por aquellos a quienes amamos un libro es un suicidio diferido de nada vale decir la muerte es lo mejor que la naturaleza encontró para contentar a todo el mundo con cada uno de nosotros todo se desvanece todo cesa para siempre que ventaja que abuso sin el menor esfuerzo por nuestra parte disponemos del universo lo arrastramos en nuestra desaparición decididamente morir es lo inmoral 7 si en vez de expansionarnos y de provocarnos un estado de euforia enérgica vuestros infortunios os deprimen y os amargan sabed que no tenéis vocación espiritual estamos tan habituados a vivir a la expectativa a apostar por el futuro o por un simulacro de futuro que sólo hemos concebido la idea de inmortalidad por necesidad de esperar durante la eternidad toda amistad es un drama oculto una serie de heridas sutiles Lutero muerto cuadro de Lucas von Nagel expresión aterradora agresiva plebeya de una sublimidad porcina traduce bien los rasgos de aquel a quien nos habríamos alabar bastante por haber dicho los sueños son engañosos cagarse en la cama eso es lo verdadero cuánto más vives menos útil parece el haber vivido esas noches de mis 20 años en que pasaba las horas con la frente pegada a los cristales mirando la austeridad ningún autócrata ha dispuesto nunca de un poder comparable al que tiene un pobre diablo que piensa en matarse aprender a no dejar huellas es una guerra de cada instante que libramos contra nosotros mismos con el único fin de demostrarnos que si nos empeñásemos podríamos llegar a sabios existir es un estado tan inconcebible como su contrario que digo más inconcebible aún en la antigüedad los libros eran tan costosos que no se podían acumular a menos de ser rey tirano o aristóteles el primero en poseer una biblioteca digna de ese nombre un cargo más en el expediente de ese filósofo tan funesto en todos sentidos si me apegara a mis convicciones más íntimas dejaría de manifestarme de reaccionar de cualquier manera ahora bien todavía soy capaz de sensaciones por muy horrible que sea un monstruo nos atrae secretamente nos persigue nos obsesiona representa aumentadas nuestra superioridad y nuestras miserias nos proclama es nuestro portaestandarte en el transcurso de los siglos el hombre se ha esforzado en creer ha pasado de dogma en dogma de ilusión en ilusión y ha consagrado muy poco a las dudas breves intervalos entre sus periodos de ceguera a decir verdad no eran dudas sino pausas momentos de descanso consecutivos a las fatigas de la fe de cualquier fe es incomprensible que aquel que goza de la inocencia estado perfecto quizá el único perfecto quiera salir de él sin embargo la historia desde sus inicios hasta nuestros días no es más que eso cierro las cortinas y espero de hecho no espero nada solamente me torno ausente limpio fuera del universo aunque solo sea por unos segundos de las impurezas que opacan y obstruyen el espíritu accedo a una conciencia vacía del yo y me siento tan calmado como si reposara fuera del universo en un exorcismo de la edad media se enumeran todas las partes del cuerpo inclusive las mínimas que el demonio debe abandonar se diría un tratado de anatomía loco que seduce por el exceso de exprecisión por la profusión de detalles y lo inesperado un encantamiento minucioso sal de las uñas es insensato pero no exento de efecto poético pues la verdadera poesía no tiene nada en común con la poesía en todos nuestros sueños sin excepción incluso si se remontan al diluvio está presente aunque solo sea durante una fracción de segundo algún incidente mínimo que hemos presenciado la víspera esta regularidad que no he dejado de comprobar durante años es la única constante la única ley o apariencia de ley que me ha sido dado al comprobar durante el increíble embrollo nocturno la fuerza disolvente de la conversación se comprende porque tanto la meditación como la acción precisen del silencio la certeza de no ser más que un accidente me ha acompañado en todas las circunstancias propicias o contrarias y aunque me ha preservado de la tentación de creerme necesario no me ha curado sin embargo de un cierto engreimiento inherente a la pérdida de las ilusiones es raro encontrar un espíritu libre y cuando se encuentra se percibe que lo mejor de él mismo no se revela en sus obras cuando se escribe se lleva misteriosamente cadenas sino en sus confidencias donde liberado de sus convicciones o de sus posturas así como de cualquier preocupación por el rigor o la honorabilidad muestra sus debilidades y donde hace el papel de hereje frente a sí mismo si el forastero no es creador en materia de lenguaje es porque quiere hacerlo también como los autóctonos lo logre o no esa ambición es su pérdida empiezo y vuelvo a empezar una carta no avanzo me atasco qué decir y cómo ni siquiera sé ya a quién estaba dirigida sólo la pasión o el interés encuentran de inmediato el tono necesario por desgracia el desapego es indiferencia para el lenguaje insensibilidad frente a las palabras ahora bien al perder el contacto con las palabras se pierde el contacto con los seres en un momento dado todos hemos tenido una experiencia extraordinaria que será a causa de su recuerdo el obstáculo capital para la metamorfosis interior sólo conozco la paz cuando mis ambiciones adormecen en cuanto se despertan la inquietud regresa la vida es un estado de ambición el topo que orada sus túneles es ambicioso en efecto la ambición se encuentra en todo se ven incluso sus huellas en los rostros de los muertos ir a la India en busca del Vedanta o del budismo es tanto como ir a Francia en pos del jansenismo y todavía este es más reciente puesto que apenas hace tres siglos que desapareció no hay pizca de realidad de ninguna parte salvo en mis sensaciones de no realidad existir sería una empresa absolutamente impraticable si dejáramos de darle importancia a lo que no la tiene porque el vagabat Gita sitúa tan alto la renuncia del fruto de los actos porque esa renuncia rara irrealizable contraría nuestra naturaleza y porque alcanzarla es destruir al hombre que se ha ido y que se es matar en uno mismo todo el pasado la labor de milenios liberarse en una palabra de la especie de esa diosa en memorial chusma habría que haberse conservado en estado de larva eximirse de evolucionar permanecer inacabado complacerse en la siesta de los elementos y consumirse tranquilamente en un éxtasis embrionario la verdad reside en el drama individual si realmente sufro sufro más que un individuo sobrepaso la esfera de mi yo y me acerco a la esencia de los otros la única manera de encaminarnos hacia el universal es ocuparnos únicamente de lo que nos atañe cuando uno está firme en la duda se experimenta más voluptuosidad haciendo consideraciones sobre ella que poniéndola en práctica si se quiere conocer un país deben leerse sus escritores de segunda fila pues son los únicos que reflejan su verdadera naturaleza los otros denuncian o transfiguran la anulidad de sus compatriotas no quieren ni pueden situarse al mismo nivel que ellos son testigos sospechosos en mi juventud me ocurría no cerrar los ojos durante semanas vivía en lo nunca vivido tenía el sentimiento de que el tiempo de siempre con el conjunto de sus instantes se había recogido y concentrado en mi donde culminaba y triunfaba claro que lo hacía avanzar yo era su promotor y mandadero la causa y la sustancia y participaba en sus apoteosis como agente y como cómplice en cuanto el sueño se va lo increíble se torna cotidiano fácil entramos en él sin preparativos nos instalamos nos revolcamos en él el número prodigioso de horas que he gastado preguntándome sobre el sentido de todo lo que es es de todo lo que sucede pero los espíritus serios saben que ese todo no tiene ningún sentido así que utilizan su tiempo y su energía en tareas más útiles mis afinidades con el vironismo ruso de pechoré astrao volguín mi hastío y mi pasión por el hastío fulano a quien no estimo especialmente estaba relatándome una historia tan estúpida que me desperté sobresaltado aquellos a quienes amamos difícilmente brillan en nuestros sueños faltos de ocupación los viejos pueden querer resolver algo muy complicado y dedicar a ello toda la facultad desde que aún disponen esa es quizá la razón por la cual no se suicidan en masa como deberían hacerlo si estuviesen un poquitín menos absortos el amor más apasionado no acerca tanto a dos seres como la calumnia inseparables el calumniador y el calumniado constituyen una unidad trascendente están suelados para siempre el uno al otro nada podrá separarlos uno hace el mal el otro lo recibe pero si lo recibe es porque se ha acostumbrado a él porque no puede prescindir de él e inclusive lo desea sabe que sus deseos se verán satisfechos que no será olvidado nunca que estará pase lo que pase eternamente presente en el espíritu de su infatigable benefactor el monje errante es lo mejor que ha habido hasta ahora llegar a no tener a qué renunciar ese debería ser el sueño de todo espíritu desengañado la negación soy yozante única forma tolerable de negación feliz que no estaba obligado a comentar sus lamentos a altas horas de la noche me gustaría desencadenarme y fulminar emprender una acción sin precedente para relajarme pero no veo ni contra quién ni contra qué madame de dicour dice Saint-Simon nunca había hablado bien de nadie si no era con algunos peros abrumadores maravillosa definición no de la maledicencia sino de la conversación en general todo lo que está vivo hace ruido que alegato para el mineral Bach era pendenciero marrullero cicatero ávido de títulos de honores etc y eso qué importa un musicólogo enumerando las cantatas que tienen por tema la muerte ha comentado que nunca hubo un mortal que sintiera por ella tan nostalgia sólo importa lo demás depende de la biografía la desgracia de ser incapaz de alcanzar estados neutros no siendo mediante la reflexión y un gran esfuerzo lo que un idiota alcanza de entrada aún no le cuesta luchar día y noche para conseguirlo y aún así por pasos contados siempre he vivido con la visión de una inmensidad de instantes marchando contra mí el tiempo ha sido bosque de Don Sinané las preguntas penosas o laterantes que nos hacen los malcriados nos irritan nos turban y pueden tener sobre nosotros el mismo efecto que algunos procedimientos utilizados por cierta técnica oriental una estupidez espesa agresiva porque no habría de producir la iluminación tiene el mismo valor que un bastonazo en la cabeza el conocimiento no es posible y si a pesar de todo lo fuera no resolvería nada esa es la posición del que duda que quieres pues que busca ni él ni nadie lo sabrán jamás el escepticismo es la embregue del atolladero asediado por los demás intento desprenderme de ellos sin mucho éxito debo reconocerlo no obstante cada día logro encontrar algunos segundos para conversar con aquel que hubiera querido ser llegados a cierta edad se debería cambiar de nombre y refugiarse en un rincón perdido donde nadie conociera a nadie donde no recibiera aún a mis amigos ni enemigos donde fuera posible llevar la vida de un malhechor exhausto no se puede reflexionar y ser modesto en cuanto el espíritu se pone en movimiento ocupa el lugar de dios o de cualquier otra cosa se transforman en discreción en usurpación en profanación no trabaja disloca las tensiones que su actividad trasluce revelan su carácter brutal implacable sin una buena dosis de felicidad no se podría llevar un pensamiento hasta el fin la mayor parte de los alborotadores de los visionarios y de los salvadores han sido epilépticos o dispépticos sobre las virtudes de la epilepsia hay unanimidad a los trastornos grásticos se les reconoce menos mérito no obstante nada incita mejor a trastornarlo todo que una mala digestión mi misión viene sufrido por todos aquellos que sufren sin saberlo tengo que pagar por ellos espiar su inconsciencia la suerte de ignorar hasta que punto son desgraciados cada vez que el tiempo me martiriza me digo que uno de los dos va a estallar que no es posible continuar indefinidamente en ese cruel enfrentamiento cuando estamos en los límites del tedio todo lo que viene a alimentarlo a ofrecerle una sobredosis de materia lo eleva a un nivel tan desmesurado que ya no podemos seguirlo porque extrañarse entonces que dejamos de considerar lo propio una desgracia predicha cuando por fin ocurre es diez cien veces más difícil de soportar que una desgracia que no esperábamos a lo largo de nuestros acelos la habíamos vivido por adelantado y cuando surge los tormentos pasados agregan a los presentes para formar juntos una masa de peso intolerable es obvio que Dios era una solución y que nunca se encontrará otra igualmente satisfactoria el hombre del Rubicón había perdonado además a la gente después de Farsalia una magnanimidad tal parecía ofensiva a aquellos de sus amigos que lo habían traicionado y a los que había humillado tratándolos en rencor se sentían disminuidos burlados y lo castigaron por su clemencia y por su desprecio así que se negaba a rebajarse al resentimiento lo hubiesen perdonado si se hubiera comportado como un tirano pero le reprochaban que no se hubiese dignado de inspirarles suficiente miedo todo lo que se engendra tarde o temprano la pesadilla intentemos pues inventar algo mejor que el ser la filosofía que se habían puesto como tarea a minar las creencias en cuanto vio que el cristianismo se extendía y que estaba a punto de triunfar hizo causa común con el paganismo cuyas supersticiones le parecieron preferibles a las necedades triunfantes atacando y demoliendo los dioses creyó liberar los espíritus en realidad los entregaba a una nueva esclavitud peor que la antigua pues el dios que iba a sustituir a los dioses no tenía ninguna inclinación especial por la tolerancia ni por la ironía se objetará se objetará que la filosofía no es responsable del advenimiento de ese dios y que no era él lo que recomendaba sin duda pero debió de haber sospechado que no se derribe impunemente a los dioses que otros vendrían a ocupar su lugar y que nada iba a ganar ellas con el cambio el fanatismo en la muerte de la conversación no se charla con un candidato al martirio que decirle a alguien que se niega a entender vuestras razones y que desde el momento que uno acepta las suyas prefiere morir a ceder al menos los deletantes y los sofistas aceptan todas las razones decirle a alguien lo que uno piensa de él y de lo que hace es investirle de una superioridad equivocada la franqueza no es compatible con un sentimiento delicado ni siquiera con una exigencia ética son nuestros allegados los que con mayor gusto ponen nuestros méritos en duda la regla es universal ni Buda se salvó fue uno de sus primos el que más se encarnizó contra él y solo después Mara el diablo para el ansioso no hay diferencia entre éxito y fracaso su reacción frente a ambos es la misma los dos le molestan igualmente cuando me preocupo un poco más de la cuenta el no poder trabajar me digo que bien podría estar muerto y que entonces trabajaría aún menos antes en una alcantarilla que en un pedestal las ventajas hasta un estado de eterna virtualidad me parecen tan considerables que cuando las enumero no deja de asombrarme el que el ser haya podido surgir alguna vez existencia igual a tormento la educación la educación me parece evidente no lo es para uno de mis amigos como convencerle no puedo prestarle mis emociones ahora bien solo ellas tendrían el poder de persuadirte de aportarle ese suplemento de malestar que reclama con insistencia desde hace tanto tiempo si se ven negras las cosas es porque uno las supesa en la oscuridad porque en general los pensamientos son frutos de vigilias es decir de oscuridad no pueden adaptarse a la vida porque han sido pensadas con miras a la vida la idea de las consecuencias que podrían tener ni siquiera roza la muerte estamos fuera de cualquier cálculo humano de cualquier idea de salvación o de condenación de ser o de no ser en un silencio aparte modalidad superior de vacío no haber digerido todavía la afrenta de nacer prodigarse en conversaciones como un epiléptico en sus crisis para vencer la perturbación o una inquietud tenaz no hay nada como imaginar el propio entierro método eficaz y al alcance de todos para no tener que recurrir muy a menudo él durante el día lo mejor es probar lo mejor es probar sus beneficios desde el despertar o no utilizarlos más que en momentos excepcionales como el papa Inocencio IX quien había encargado un cuadro en el que se representaba en su lecho de muerte lo miraba cada vez que tenía que tomar una decisión importante no hay negador que no esté sediento de algún catastrófico sí se puede asegurar que el hombre nunca alcanzará profundidades comparables a las que conoció durante siglos de diálogo egoísta con su Dios no hay un solo instante en que no sea exterior al universo me acaba de compadecer de mí mismo en mi condición de desgraciado cuando me di cuenta que los términos con que calificaba mi desgracia eran los mismos que definen la primera particularidad del ser supremo Aristóteles Tomás de Aquino Hegel tres avasalladores del espíritu la peor forma de despotismo es el sistema que en filosofía y en todo Dios es lo que sobrevive a la evidencia de que nada merece ser pensado de joven mi placer era crearme enemigos hoy en cuanto tengo uno mi primer impulso es el de reconciliarme con él para no tener que preocuparme más tener enemigos es una responsabilidad mi carga me basta ya no puedo llevarla de los demás la alegría es una luz que devora a sí misma inagotable es el sol de sus principios unos días antes de su muerte Claudel observaba que no se debería llamar a Dios infinito sino inagotable como si no fuera lo mismo o casi no quita que esta preocupación por la exactitud es escrúpulo verbal en el momento en que percibía que su contrato estaba a punto de expirar sea más exaltante que una palabra o un gesto sublime lo insólito no constituye un criterio Paganini es más sorprendente y más imprevisible que Bach habría que repetirse cada día soy uno de esos que por millones se arrastran sobre la superficie de la tierra uno más solamente esa vanalidad justifica cualquier conclusión cualquier conducta o acto libertinaje castidad suicidio trabajo crimen pereza o rebeldía de lo que se concluye que cada cual tiene razón en hacer lo que hace Zitzu esa palabra ridícula desigen a uno de los conceptos mayores de la cabala para que el mundo existiera Dios que era todo y estaba en todas partes consintió en encogerse en dejar en un espacio vacío que no estuviera habitado por él fue en ese agujero donde se creó el mundo así que ocupamos ese terreno baldío que nos concedió por misericordia o por capricho para que nosotros estuviéramos en contrajo limitó su soberanía somos el producto de su disminución voluntaria de su desaparición de su ausencia parcial en su locura se amputó por nosotros como no tuvo el sentido común y el buen gusto de permanecer entero en el evangelio según los egipcios Jesús proclama los hombres serán víctimas de la muerte mientras sean engendrados por mujeres y precisa he venido a destruir las obras de las mujeres conociendo las verdades extremas de los nósticos uno que si eres más lejos aún decir algo nunca dicho que petrifique o pulveriza la historia algo que haga pensar en un neuronismo cósmico en una demencia escala de la materia traducir una obsesión es proyectarla fuera de uno es expulsarla exorcizarla las obsesiones son los demonios de un mundo sin fe el hombre acepta la muerte pero no la hora de su muerte morir cuando sea salvo cuando haya que morir en cuanto entramos en un cemeterio un sentimiento completamente irresorio barre cualquier preocupación metafísica aquellos que buscan misterio por todas partes de hecho no ven el fondo de las cosas muy a menudo el misterio como el absoluto sólo corresponde a un tic del espíritu es una palabra que sólo debería utilizarse cuando no queda otro remedio en casos verdaderamente desesperados si reviso aquellas de mis proyectos que han quedado en eso y los que se han realizado no puedo menos de lamentar el que estos últimos no hayan sentido la muerte de los primeros aquel que tiene inclinaciones hacia la dujuria es compasivo y misericordioso los que tienen inclinación hacia la pureza no lo son san juan clímaco para denunciar con tal claridad y vigor no las mentiras sino la esencia misma de la moral cristiana y de cualquier moral era amenacer un santo ni más ni menos aceptamos sin temor la idea de un sueño ininterrumpido un cambio un despertar eterno la inmortalidad si fuera concecible sería eso nos une en el terror la inconsciencia es una patria la conciencia un exilio cualquier impresión profunda es voluptuosa fúnebre o ambos a la vez nadie como yo ha estado persuadido de la futilidad de todo nadie tampoco ha tomado tan a lo trágico tal cantidad de cosas fútiles y si indio americano el último de su clan después de permanecer escondido durante años por temor a los blancos acosado al extremo se entregó un día voluntariamente a los exterminadores de los suyos creyó que le reservarían la misma suerte se le festejó no tenía posteridad era en verdad el último una vez destruida la humanidad o simplemente extinguida es posible imaginar un sobreviviente el único rando por la tierra sin siquiera tener a quien entregarse en lo más íntimo de sí mismo el hombre aspira alcanzar la condición que tenía antes de la conciencia la historia es sólo el redondeo que da para conseguirlo una cosa se le importa aprender a ser perdedor todo fenómeno es una versión degradada de otro fenómeno más vasto el tiempo una tara de la eternidad la historia una tara del tiempo la vida tara de la materia que sería entonces lo normal lo sano acaso la eternidad ella misma no es más que una tara de dios 8 sin la idea de un universo fracasado el espectáculo de la injusticia bajo todos los regímenes llevaría incluso a un abúlico a la camisa de fuerza el ar da un sentimiento de poder y alaga algo oscuro original en nosotros no es construyendo sino pulverizando como podemos adivinar las satisfacciones secretas de un dios de ahí el atractivo por la destrucción y las ilusiones que suscitan los genéticos de cualquier edad cada generación vive en el absoluto se comporta como si hubiese llegado a la cima o al fin de la historia cualquier pueblo en determinado momento de su carrera se cree elegido entonces es cuando da lo mejor y lo peor de sí mismo no es fruto del azar que la atrapa haya nacido en Francia y no en Italia o en España los españoles y los italianos hablan sin parar ya se sabe pero no se escuchan hablar mientras que el francés saborea su eloquencia nunca olvida de que está hablando siempre está consciente de ello solo él podía considerar el silencio como una prueba y una artesis lo que me disgusta de la revolución francesa es que todo ocurre sobre un escenario sus promotores son actores natos la guillotina no es más condecorado en su conjunto la historia de Francia parece una historia por encargo una historia escenificada todo en ella es perfecto desde el punto de vista teatral es una representación un conjunto de gestos de conocimientos que más que experimentarse se miran un espectáculo de diez siglos de ahí la impresión de frivolidad que visto de lejos da también el periodo del terror las sociedades prosperas son mucho más frágiles que las otras ya que no les queda sino esperar su propia ruina pues el bienestar no es un ideal cuando se le posee y mucho menos cuando está ahí desde generaciones atrás sin olvidar que la naturaleza no lo ha incluido en sus cálculos y que no podría hacerlo sin perecer si las naciones se tornaran apáticas al mismo tiempo no habría más conflictos más guerras más imperios pero la desgracia quiere que haya pueblos jóvenes y gente joven obstáculo mayor a los sueños de los filántropos que con hacer de modo que todos los hombres alcancen el mismo grado de lasitud y de aborregamiento uno debe ponerse del lado de los oprimidos en cualquier circunstancia incluso cuando están equivocados sin perder de vista no obstante que están hechos del mismo barro que sus opresores lo propio de los regímenes en agonía es permitir una mezcla confusa de creencias y de doctrinas y crear al mismo tiempo la ilusión de que se podrá retrasar indefinidamente la hora de la elección de ahí y únicamente de ahí deriva el encanto de los periodos pre-revolucionarios solo los falsos valores están en curso pues todo el mundo puede asimilarlos deformarlos lo falso en segundo grado una idea que tiene éxito es necesariamente una pseudo idea las revoluciones son lo sublime de la mala literatura lo molesto en las desgracias públicas es que cualquiera se estima competente para hablar de ellas el derecho de suprimir a todos los que nos fastidian debería figurar en el primer término de la constitución de la ciudad ideal lo único que debería enseñárselo a los jóvenes es que no hay nada o casi nada que esperar de la vida pienso en un cuadro de desengaños colocado en las escuelas y en el que estarían representadas todas las decepciones reservadas a cada cual según la princesa palatina Memé de Maintenón tenía costumbre de repetir durante los años en que muerto el rey ya no tenía ningún papel desde hace tiempo reina un espíritu de vértigo que se extiende por todas partes ese espíritu de vértigo es lo que siempre han sentido los perdedores con justeza por otra parte y se podría reconsiderar toda la historia a partir de esa fórmula el progreso es la injusticia que cada generación comete con respecto a la que precede los sardos se odian a sí mismo y no secretamente sino en público y desean ser barridos de una u otra forma en todo caso prefieren que sea con su propia ayuda ese es el aspecto más curioso más original de una situación revolucionaria un pueblo solo hace una revolución los alemanes nunca han reeditado la hazaña de la reforma o mejor dicho la han reeditado sin igualarla Francia ha permanecido siempre tributaria del año 1789 esto es cierto también para Rusia y para todos los países esa tendencia plagiarse a sí mismo en materia de revoluciones es a la vez reconfortante y abrumadora los romanos de la decadencia solo apreciaban lo que más habían despreciado en sus tiempos de su vigor el ocio griego la analogía con las naciones civilizadas de hoy es tan flagrante que sería indecente insistir Alarico decía que un demonio lo empujaba contra Roma toda civilización extenuada espera a su bárbaro y todo bárbaro espera a su demonio el occidente una pobredumbre que huele bien un cadáver perfumado todos esos pueblos eran grandes porque tenían grandes prejuicios ya no los tienen son todavía naciones todo lo más dudes desgregadas los blancos merecen cada vez más el nombre de pálidos que le daban los indios en América en Europa la felicidad termina en Viena más allá desde siempre maldición tras maldición los romanos los turcos los ingleses pudieron formar imperios duraderos porque reacios a cualquier doctrina no les impusieron ninguna a las naciones ojuzgadas nunca hubiesen logrado ejercer una hegemonía tan larga si hubiesen estado afectados por algún vicio mesiánico opresores inesperados administradores y parásitos señores sin convicciones tenían el arte de combinar autoridad e indiferencia rigor y descuido ese arte secreto del verdadero señor es el que les faltó a los españoles de antaño tales como les falta a los conquistadores de nuestro tiempo mientras una nación conserva la conciencia de su superioridad es feroz y respetada en cuanto la pierde se humanita y deja de ser tomada en cuenta cuando he hecho pestes contra nuestra época me basta para volverme a serenar pensar en lo que ocurrirá en la envidia retrospectiva de los que nos sigan por un lado pertenecemos a la vieja humanidad la que aún podría añorar el paraíso para los que vengan después de nosotros ni siquiera tendrán el recurso de esta ignoranza pues ignorarán el concepto de paraíso inclusive la palabra misma mi visión del futuro es tan precisa que si tuviera hijos los estrangularía en el acto cuando uno piensa en los salones perlineses de la época romántica en el papel que tuvieron una Harriet Earth o una Raquel Levin en la amistad que unía esta última con el príncipe heredero Luis Fernando y se dice uno que de haber vivido en este siglo habrían perecido en alguna cámara de gas no es posible dejar de considerar la creencia en el progreso como la más falsa y la más tonta de las supersticiones Hesiodo fue el primero en elaborar una filosofía de la historia también él lanzó la idea de decadencia que luz hizo sobre el devenir histórico si en el corazón de los orígenes en pleno mundo posomérico estimaba que la humanidad estaba en la edad de hierro que hubiera dicho algunos siglos más tarde que diría hoy salvo en las épocas obnubiladas por la frivolidad o la utopía el hombre siempre ha pensado que se encontraba en el umbral de lo peor sabiendo lo que sabía porque milagro ha podido variar continuamente sus deseos y sus terrenos cuando se introdujo la electricidad en el pueblo natal después de la guerra del 14 primero se produjo un murmullo general y después una desolación muda pero cuando la instalaron en las iglesias había tres todos se persuadieron de la llegada del anticristo y el fin de los tiempos esos campesinos de los carpatos habían visto claramente habían visto lejos ellos que salían de la prehistoria sabían ya entonces lo que los civilizados empiezan a saber hoy a causa de mi prejuicio en contra todo lo que termina bien me vino el gusto por las lecturas históricas las ideas no saben agonizar muere claro está pero sin saber morir en tanto que un acontecimiento solo existe en relación a su fin razón suficiente para preferir la compañía de historiadores a la de filósofos durante su célebre embajada en Roma en el segundo siglo antes de nuestra era Carneades aprovechó para hablar el primer día a favor de la idea de justicia y el segundo contra ella a partir de ese momento la filosofía está entonces inexistente en este país de sanas costumbres empezó a hacer sus estragos que es pues la filosofía el gusano en el fruto Catón el censor que había asistido a las hazañas dialécticas del griego se asustó y pidió al senado que se diera satisfacción a los denegados de Atenas lo antes posible tan peligrosa y dañina consideraba su presencia la juventud romana no debía frecuentar espíritus tan disolventes en el plano moral Carneades y sus compañeros eran tan temibles como los cartagineses en el militar las naciones en ascenso temen sobre todo la ausencia de prejuicios y de prohibiciones el mismo impudor intelectual que constituye el atractivo de las civilizaciones agonizantes por haber salido victorioso en todas sus empresas Hércules fue castigado también Troya demasiado feliz hubo de perecer pensando en esta visión común a los trágicos uno termina por considerar aunque no quiera que el mundo libre colmado en todas las bendiciones conocerá inevitablemente el destino de Ilión pues la envidia de los dioses sobrevive a su desaparición los franceses no quieren trabajar todos quieren escribir me decía mi portero sin saber que estaba haciendo el proceso a las viejas civilizaciones una sociedad está condenada cuando ya no tiene fuerzas para ser obtusa con un espíritu abierto demasiado abierto como podría protegerse de los excesos de los riesgos mortales de la libertad las disputas ideológicas alcanzan su paroxismo en los países donde se han provocado desafíos a causa de las palabras donde se muere por ellas en los países en suma donde se han conocido guerras de religión el pueblo que ha agotado su misión es como un autor que se repite o mejor que ya no tiene nada que decir pues repetirse es demostrar que uno cree aún en sí mismo en lo que ha sostenido pero una nación acabada ni siquiera tiene de la fuerza de arremachar sus lemas tantan los mismos que afirman su preeminencia y su esplendor el francés se ha convertido en una lengua provinciana los autóctonos se adaptan a ello sólo el ad benedicto se encuentra inconsolable sólo el viste de luto por el Madrid al intérprete de los embajadores enviados por expresar las órdenes don barbaro sólo en la cima de su carrera puede un pueblo cometer una acción semejante en cuanto deja de creer en su idioma y deja de pensar que es la forma suprema de expresión la lengua por excelencia ese pueblo decae se encuentra fuera de circulación un filósofo del siglo pasado sostuvo en su candor que la roquefoll tenía razón en cuanto al pasado pero que sería invalidado por el futuro la idea de progreso deshonra al intelecto mientras más avanza el hombre menos capacidad tiene para resolver problemas y cuando con el colmo de la ceguera esté persuadido de que se encuentra a punto de lograrlo sobrevendrá lo inimaginable en última instancia me tomaría una molestia por el apocalipsis pero no por una revolución colaborar con un final o con una génesis con una calamidad última o inicial sí pero no con un cambio hacia un algo mejor o peor sólo tiene convicciones quien no ha profundizado en nada a la larga la tolerancia engendra más males que la intolerancia si este hecho es exacto constituye la acusación más grave que se le puede hacer al hombre en cuanto los animales dejan de sentir mutuo temor caen en la estupidez y adquieren ese aspecto agobiado que presentan en los parques zoológicos los individuos y los pueblos ofrecerían el mismo espectáculo si un día llegaran a vivir en armonía a no temblar más ni abiertamente ni a escondidas con el tiempo nada es ya bueno ni malo el historiador que se pone a juzgar el pasado hace periodismo en otro siglo de aquí a doscientos años ya que se trata de ser precisos los sobrevivientes de los pueblos demasiado afortunados estarán dentro de reservas y serán vistos contemplados con asco con miseración o estupor y también con una maligna admiración según parece los monos que viven en grupo rechazan aquellos que han tenido de alguna manera contacto con los humanos lástima que Swift no haya conocido un detalle semejante hay que abominar del siglo presente o de todos se puede imaginar a Buda abandonando el mundo a causa de sus contemporáneos si la humanidad gusta tanto de esos salvadores arrebatados que creen desvergonzadamente en sí mismos es porque piensa que es en ella en quien creen la fuerza de ese jefe de estado es la de ser quimérico y cínico un soñador sin escrúpulos los peores delitos se cometen por entusiasmo estado mórbido responsable de casi todas las desgracias públicas y privadas el futuro para vosotros si os gusta prefiero atenerme al increíble presente y al increíble pasado os dejo a vosotros la tarea de afrontar lo increíble en sí usted está contra todo lo que se ha hecho desde la última guerra me decía aquella señora muy al día se equivoca usted de fecha estoy contra todo lo que se ha hecho desde Adán todos los grandes acontecimientos fueron desenquedanados por un loco por locos mediocles lo mismo ocurrirá podemos asegurarlo con el fin del mundo el Zohar enseña que todos aquellos que hacen el mar en la tierra no eran diferentes en el cielo que estaban impacientes por irse y que al precipitarse a la entrada del abismo se adelantaron al tiempo en que deberían bajar al mundo se discerne con facilidad la profundidad de esta visión de la preexistencia de las almas y cuál es su utilidad cuando se trata de explicar la seguridad y habiéndose preparado con anterioridad no es sorprendente que se reparta en la tierra la conquistaron antes de encontrarse en ella de hecho desde la eternidad lo que distingue al verdadero profeta de los otros es que se encuentra en el origen de movimientos y doctrinas que se excluyen y se combaten en una metrópoli como en un poblado lo que más gusta es asistir a la caída de un semejante el apetito de destrucción está tan arraigado en nosotros que nadie logra estribarlo forma parte de la constitución de cada ser siendo su fondo seguramente demoníaco el sabio es un destructor apaciguado retirado los otros son destructores en ejercicio la desdicha es un estado pasivo padecido mientras que la maldición supone una lección en sentido contrario es decir una idea de emisión de fuerza interior que no ve implícita en la desdicha un individuo o un pueblo maldito tiene necesariamente una categoría diferente a la de un individuo o un pueblo desdichado la historia propiamente hablando no se repite pero como las ilusiones de que es capaz del hombre son muy limitadas regresen siempre bajo otro aspecto dando así a una mamarrachada archidecrépita un aspecto de novedad y un paraniz trágico leo páginas sobre jubiliano san basilio y otros el conflicto entre la ortodoxia y la herejía en los primeros siglos no parece mucho más insensato que aquel al que nos han acostumbrado los ideólogos modernos las modalidades de la controversia las pasiones en juego las locuras y los ridículos son casi idénticos en los dos casos todo gira alrededor de lo irreal y lo no comprobable que forman las bases de los dogmas tanto religiosos como políticos la historia no sería tolerable más que escapando a unos y a otros es cierto que entonces cesaría para mayor bien de todos tanto de los que la padecen como de los que la hacen lo que hace sospechosa la destrucción es su facilidad cualquiera puede sobresalir en ella pero si destruir es fácil destruirse no lo es tanto superioridad del caído sobre el agitador o el anarquista si hubiese vivido en los comienzos del cristianismo me temo que habría sufrido su seducción y detesto a ese simpatizante a ese fanático hipotético y no me perdono esa adhesión de hace dos mil años atrapado entre la violencia y les engaño me asemejo a un terrorista que habiendo salido con la idea de perpetrar algún atentado se hubiese detenido en el campo para consultar del eclesiastes o epícteto según cede él el hombre no será del todo libre si no se rodilla de un mundo enteramente creado por él por eso es precisamente lo que ha hecho y nunca ha estado tan encadenado ni tan esclavizado como ahora la vida no se tornará soportable más que en el seno de una humanidad a lo que no le queda ya ninguna ilusión una humanidad completamente desengañada y feliz de estarlo todo lo que he podido sentir y pensar se confunde con un ejercicio de anti-utopía el hombre no durará acosado por el cansancio tendrá que pagar por su carrera demasiado original sería inconcebible y antinatural que resistiera por mucho tiempo y que acabara bien esta perspectiva es deprimente y por lo tanto pero sí el despotismo ilustrado único régimen que puede seducir a un espíritu que está de regreso de todo que es incapaz de ser cómplice de revoluciones puesto que ni siquiera lo es de la historia nada más lamentable que dos profetas contemporáneos uno de ellos debe eclipsarse y desaparecer si no quiere exponerse al ridículo a menos que caigan los dos lo que sería la solución más justa me conmueve me trastorna inclusive encontrarme con un inocente de donde viene que busca su aparición no anuncia algún acontecimiento enojoso una sensación muy particular la de encontrarse con alguien a quien no sabríamos llamar nuestro semejante allí allí donde los civilizados hicieron su aparición por primera vez los indígenas los consideraron seres maléficos fantasmas espectros nunca seres vivos intuición sin paralelo atisbo profético sí sí lo hubo si todos hubiésemos comprendido la historia habría cesado hace tiempo pero estamos fundamentalmente biológicamente incapacitados para comprender e incluso si todos comprendieran salvo uno la historia se perpetuaría por su causa por causa de su ceguera a causa de una solución fulano sostiene que nos encontramos arcado del ciclo cósmico y que todo estallará pronto no le cabe la menor duda al mismo tiempo es padre de familia y de una familia numerosa con certezas como las suyas que aberración le empujó a echar hijo tras hijo en un mundo perdido si se prevé el fin si se está seguro que no tardará si se da por descontado da lo mismo esperar solo no se procrea en patos contén un sabio no tuvo seguidores roseó un histérico alborota una a las naciones solo me gustan los pensadores que no han inspirado a ningún tribuno en 1441 en el concilio de Florencia se decretó que los paganos los judíos los heréticos y los cismáticos no tendrían acceso a la vida eterna y que todos a menos de convertirse a la verdadera religión antes de morir irían al infierno en el tiempo en que la iglesia enseñaba tamañas enormidades era verdaderamente la iglesia una institución solo está viva y es fuerte si rechaza todo lo que no es ella lo mismo ocurre por desgracia con una nación o con un régimen un espíritu serio honesto no entiende nada no puede entender nada de la historia pero esta es maravillosamente capaz de hacer las delicias de un erudito sardónico extraordinaria dulzura el pensar que siendo hombre se ha nacido bajo una estrella ciaga y que todo lo que se ha hecho o se vaya a hacer estará mimado por la mala suerte Plotino tenía amistad con un senador romano que había liberado a sus esclavos renunciado a sus bienes y que comía y dormía con sus amigos porque no poseía nada ese senador desde el punto de vista oficial era un perdido su caso parecía inquietante y lo era un santo en el senado que señal su presencia su posibilidad las hordas no estaban lejos en una escuela vedantina moderna se enseña que el hombre que ha vencido completamente el egoísmo que ya no conserva ninguna huella de él no puede durar más de 21 años ningún moralista occidental ni siquiera el más perverso hubiera osado precisar algo tan temible tan revelador sobre la naturaleza humana cada vez se invoca menos el progreso y más la mutación todo lo que se alega para ilustrar sus ventajas es sólo síntoma trans síntoma de una catástrofe fuera de serie no se puede respirar y dar voces más que un régimen podrido pero uno sólo se da cuenta de ello después de haber contribuido a su destrucción y cuando ya sólo se pueda lamentarlo eso que se llama instinto creador no es más que una desviación una perversión de nuestra naturaleza no venimos al mundo para innovar para transformar sino para gozar con nuestra apariencia de ser para liquidarla dulcemente y desaparecer después sin ruido los azakas tenían razón en creer que había que apaciguar a los dioses ofrecerle a diario sangre humana para impedir que el universo se viniera abajo que regresara al caos desde hace tiempo ya no creemos en los dioses ni les ofrecemos sacrificios y no obstante el mundo sigue ahí sin duda sólo que tenemos la suerte de saber por qué no se desbarata en el acto capítulo 9 todo lo que perseguimos es por una necesidad de tormento la búsqueda de salvación es en sí mismo un tormento el más útil y el mejor disfrazado de todos si es cierto que al morir uno retorna a lo que era antes de ser no hubiera sido mejor mantenerse en la pura posibilidad y no moverse de ahí para que ese paréntesis cuando se hubiera podido permanecer siempre en una plenitud irrealizada cuando mi cuerpo me falla me pregunto cómo luchar con semejante carroña contra la dimisión de los órganos los dioses antiguos se burlaban de los humanos los envidiaban los acosaban y llegado el caso los mataban al dios de los evangelios menos burlón y menos celoso los mortales en sus infortunios ni siquiera tienen el consuelo de poder acusarle ahí es donde habría que buscar la razón de la ausencia o de la imposibilidad de un esquilo cristiano el dios bueno ha matado la tragedia le debe mucho más a Zeus obsesión locura de la abdicación desde siempre pero abdicar de que si antaño deseer tanto ser alguien no fue más que por la satisfacción de poder decir un día como Carlos V en Yuste ya no soy nada algunas provinciales fueron reescritas hasta 17 veces sorprende que Pascal haya podido gastar tanta palabra y tanto tiempo en una obra cuyo interés nos parece mínimo hoy en día cualquier polémica envejece una polémica con los hombres en las penses del debate era con Dios eso todavía nos interesa un poco durante los 15 años que pasó en reclusión completa San Seratín Sarov no abría la puerta de su celda a nadie ni siquiera al obispo que a veces visitaba la ermita el silencio decía acerca al hombre a Dios y lo hace en la tierra semejante a los ángeles lo que el santo debía agregar es que el silencio nunca está profundo como en la imposibilidad de rezar los modernos han perdido el sentido del destino y con ello el gusto por la lamentación debería resucitarse de inmediato el coro en el teatro y en los entierros las plañideras el ansioso se aferra a todo lo que puede reforzar estimular su malestar providencial querer curarlo es romper su equilibrio pues la ansiedad es la base de su existencia y de su prosperidad el confesor el confesor astuto sabe lo necesario que es la imposibilidad de prescindir de ello una vez que se le ha conocido como no se atreve a proclamar sus beneficios se sirve de un subterfugio alaba los remordimientos ansiedad admitida ansiedad honorable sus clientes lo agradecen así es como logra conservarlo sin esfuerzo mientras que sus colegas laicos se pelean y humillan para conservar a los suyos me decía usted que la muerte no existe estoy de acuerdo a condición de precisar en el acto que nada existe conceder realidad a cualquier cosa y negársela a lo que parece tan manifiestamente real es pura extravagancia cuando se ha cometido la locura de confiarle a alguien en un secreto la única forma de saber que lo guardará es matarlo de inmediato las enfermedades visitan a los hombres a su antojo unas de día otras durante la noche trayéndoles el sufrimiento en silencio pues el sabio Zeus les ha negado la palabra es iodo felizmente pues si siendo mudas son atroces que serían parlanchinas puede uno imaginárselas anunciándose en vez de síntomas proclamas por una vez Zeus se comportó con delicadeza en las épocas de esterilidad se debería invernar día y noche para conservar las fuerzas en lugar de malgastarlas en mortificaciones y en rabietas sólo se puede admirar a alguien si es en sus tres cuartas partes un irresponsable la admiración no tiene nada que ver con el respeto la ventaja no desdeñable de haber odiado mucho a los hombres es la de llegar finalmente a soportarlos por agotamiento de ese mismo odio una vez cerradas las persianas me recuesto en la oscuridad el mundo exterior un rumor cada vez menos claro se volatiza nos quedamos más que yo y de ahí el los seremitas pasaron su vida dialogando con lo que había en ellos de más recóndito ojalá pudiera yo como ellos entregarme entre el yo y el sí mismo es ese paso del uno al otro lo que importa y su valor estriba en renovarlo sin cesar de modo que el yo termine por ser reabsorbido con el otro en su versión esencial incluso las cercanías de Dios resonaba el descontento según testimonio a la rebelión de los ángeles la primera en el tiempo es para creer que a todos los niveles de la creación la superioridad es imperdonable se podría incluso imaginar una flor envidiosa las virtudes no tienen rostro impersonales abstractas convencionales se desgastan más rápidamente que los vicios que cargados de evitabilidad se definen y se agravan con la edad todo está lleno de dioses decía tales en los albores de la filosofía hoy en su crepúsculo podemos proclamar y no únicamente por necesidad de simetría sino por respeto a la evidencia que todo está vacío de dioses me encontraba solo en este cementerio que dominaba el pueblo cuando una mujer en fin dentro salid inmediato para no tener que ver de cerca esa portadora de cadáver y rumbear el contraste entre un vientre agresivo y unas tumbas borrosas entre una falsa promesa y el fin de toda promesa el deseo de orar no tiene nada que ver con la fe surge de un agobio particular y durará tanto como él incluso si los dioses y su recuerdo desaparecen para siempre ninguna palabra puede esperar otra cosa que no sea su propia derrota Gregorio Palamas una condenación tan radical de toda literatura solo podía provenir de un místico de un profesional del inexpresable entre los filósofos de la antigüedad se recurría voluntariamente a la asfixia por retención del aliento hasta que sobrevenía la muerte esta forma tan elegante y tan práctica de terminar ha desaparecido por completo y no es nada probable que puedas resurgir algún día se ha dicho y repetido la idea de destino que supone cambio historia no se aplica a un ser inamovible así no se podría hablar del destino de Dios en teoría no sin duda pero en la práctica solo eso se hace sobre todo en las épocas en que las creencias se disuelven en que la fe se tambalea en que nada parece capaz de desafiar al tiempo en que Dios mismo es arrastrado hacia la incuestencia general en cuanto uno empieza a creer cae bajo la jurisdicción del demonio la vida no es nada la muerte es todo sin embargo no existe algo que sea la muerte independientemente de la vida y es justamente esa ausencia de realidad distinta autónoma lo que hace a la muerte universal no tiene un dominio propio es omnipresente como todo lo que carece de identidad de límite y de decoro una infinidad indecente euforia incapaz de concentrarme en mis humores habituales y en las reflexiones que engendran empujado por no sé qué fuerza estaba eufórico sin motivo y me decía que ese gozo de origen desconocido es el que deben sentir los que ocupan en algo y bregan los que producen ni quieren ni pueden pensar en lo que les niega y aunque lo hicieran no sacaría ninguna consecuencia tal como me sucedió a mí durante esa jornada memorable para qué insistir en lo que excluye los comentarios un texto explicado no es ya un texto se vive con una idea no se la desarticula se lucha con ella no se describe en sus etapas la historia de la filosofía es la negación de la filosofía queriendo saber por un escrúpulo bastante dudoso de qué cosas exactamente estaba cansado hice una lista aunque incompleta me pareció tan larga y tan deprimente que creí preferible plegarme a la fatiga en sí fórmula halagadora que gracias a su ingrediente filosófico le devolvería el ánimo a un apestado destrucción y estallido de la síntesis victoria de la ambigüedad y del poco más o menos muy bien pero intentad redactar vuestro testamento y veréis si el difunto rigor era tan despreciable el aforismo fuego sin llama se entiende que nadie quiere calentarse en él no podría alcanzar la plegaria ininterrumpida tal y como la preconizan los esequiastas ni aunque perdiera la razón de la piedad sólo comprendo sus desbordamientos sus excesos sospechosos y el ascetismo no me retendría un solo instante si no se encontraran en él todas las cosas que le son propias al mal monje indolencia plotonería gusto por la desolación avidez y aversión del mundo conflicto entre tragedia y equívoco esperanza de un unimiento interior contra el desaliento monástico no recuerdo que padre recomendaba el trabajo manual hace mirable consejo que siempre he practicado espontáneamente no hay tedio ese desaliento secular que resista al esfuerzo físico desde hace años sin café ni alcohol sin tabaco por fortuna ahí está la ansiedad que reemplaza con provecho a los más fuertes excitantes el más grave reproche que se puede hacer a los regímenes policíacos es que obligan a destruir por medida de prudencia cartas y diarios es decir lo que hay de menos falso en la literatura para mantener la mente despierta la calumnia se revela tan eficaz como la enfermedad la misma inquietud la misma atención crispada la misma inseguridad el mismo enloquecimiento que fustiga el mismo enriquecimiento funesto no soy nada es evidente pero como durante mucho tiempo he querido ser algo no acabo de ahogar esa voluntad existe porque ha existido me atormente y me domina aunque la rechace de nada me vale regalarla al pasado se resiste y me gojonea no habiendo nunca sido nunca satisfecha se mantiene intacta y no acepta plegarse a mis órdenes copado entre mi voluntad y yo que puedo hacer en su escala del paraíso San Juan Clímaco observa que un monje orgulloso no tiene necesidad de ser perseguido por el demonio pienso en fulano que echó a perder su vida en el convento nadie como él estaba tan bien dispuesto para distinguirse en el mundo y brillar incapaz de humildad de obediencia escogió la soledad y se hundió en ella no había nada en él para convertirlo según la expresión del mismo Juan Clímaco en el amante de Dios con sarcasmo no se puede alcanzar la salvación ni ayudar a los otros a alcanzar la suya con sarcasmo solo es posible esconder las heridas sino las decepciones es de una enorme fortaleza y una gran suerte poder vivir sin ninguna ambición me constriño a ello pero este hecho tiene ya que ver con ambición el tiempo vacío de la meditación es en realidad el único tiempo lleno no deberíamos avergonzarnos nunca de acumular instante vacíos vacíos en apariencia llenos de hecho meditar es un ocio supremo cuyo secreto se ha perdido los gestos nobles son siempre sospechosos siempre se arrepiente uno de haberlos hecho con falsedad teatro pose es verdad que igualmente se arrepiente uno de los gestos innobles si vuelvo a pensar en cualquier momento de mi vida en el más febril o en el más neutro que ha quedado de ellos cuál es ahora la diferencia entre ambos todo se parece sin relieve ni realidad y me encontraba más cerca de la verdad cuando no sentía nada qué sentido tiene haber experimentado lo que sea no hay ya ningún éxtasis que la memoria o la imaginación puedan resucitar nadie consigue antes de su último momento usar totalmente su muerte incluso para el agonizante nato ella conserva un algo de novedad según la cábala Dios creó las almas desde el comienzo y todas se encontraban frente a él bajo la forma que habrían de tomar más tarde al encarnar cada cual cuando su tiempo llega recibe la orden de ir a unirse con el cuerpo que le está destinado pero cada cual también implora inútilmente a su creador que le ahorre esa esclavitud y esa mancilla mientras más pienso en lo que ocurrió cuando le llegó su turno a la mía más me digo que si alguna hubo que con mayor intensidad refunfuñará esa fue ella se abruma el escéptico se habla del automatismo de la duda mientras que de un creyente no se dice nunca que ha caído en el automatismo de la fe sin embargo la fe lleva consigo un carácter maquinal diferente ante la duda que tiene la ventaja de pasar de sorpresa en sorpresa dentro del desconsuelo es cierto si queremos volver a unirnos con esa claridad lejana de la que nunca sabremos por qué fuimos separados es importante salvaguardar ese poco de luz que existe en cada uno de nosotros desde antes de nuestro nacimiento de todos de todos los nacimientos no he conocido una sola sensación de plenitud de dicha verdadera sin pensar que ese era el momento justo de retirarme para siempre un momento llega en el que nos parece ocioso tener que escoger entre la metafísica y el amatovirismo entre lo insondable y la anécdota para medir bien el retroceso que representan el cristianismo en relación al paganismo basta comparar las mezquindades que propalan los padres de la iglesia sobre el suicidio con las opiniones emitidas al respecto por Plinio Seneca y Cicerone inclusive a que viene lo que se dice esa secuencia de proposiciones que forman un discurso tienen sentido y cada una de esas proposiciones por separado tienen un objetivo solo se puede hablar haciendo la abstracción de esas preguntas o haciéndolas lo menos a menudo posible todo me tiene sin cuidado si esas palabras fuesen pronunciadas fríamente aunque fuera solo una vez con perfecto conocimiento de lo que significan la historia estaría justificada y con ella todos nosotros hay de vosotros cuando todo mundo os alabe Cristo profetizaba a su propio final hoy todos la alaban incluso los no creyentes más reacios sobre todo ellos él sabía que un día sucumbiría ante la aprobación universal si no sufre persecuciones tan implacables como las que sufrió en sus inicios el cristianismo está perdido debería suscitarse enemigos a cualquier precio prepararse a sí mismo grandes calamidades quizás solo un nuevo Nerón podría aún salvarlo creo que la palabra es reciente me imagino mal un diálogo que se remonte a más de 10.000 años menos me imagino que vaya a haber uno no dentro de 10.000 sino dentro de mil años en una obra de psiquiatría solo me interesa lo que dicen los enfermos en un libro de crítica las citas nadie puede hacer nada por esa polaca que está más allá de la salud y de la enfermedad más allá de la vida y de la muerte no se sana un fantasma y mucho menos a un liberado viviente solo se sana aquellos que pertenecen a la tierra y todavía tienen raíces en ella por muy superficiales que sean los periodos de esterilidad por los que atravesamos coinciden con una observación de nuestro discernimiento con el eclipse del loco que llevamos dentro ir hasta los extremos del arte y más aún del ser es la ley de todo aquel que se cree elegido a causa de la palabra los hombres dan la ilusión de ser libres si hiciesen lo que hacen sin decir una sola palabra se les tomaría por autómatas al hablar se engañan a sí mismos igual que engañan a los demás se anuncian lo que va a llevar a cabo como pensar que son dueños de sus actos en el fondo cada cual se cree y se siente inmortal aunque sepa que va a expirar dentro de un instante se puede comprender todo admitir todo imaginar todo salvo la propia muerte aunque se piense en ella sin descanso y se esté resignando aquella mañana en el matadero miraba a las bestias que encaminaban a la matanza casi todas en el último momento se negaban a avanzar para decidirlas les golpeaban las patas traseras esta escena se me representa a menudo cuando rechazado por el sueño no tengo fuerzas para afrontar el suplicio cotidiano del tiempo me jacto de percibir el carácter transitorio de todo curiosa percepción que me ha echado a perder todas mis alegrías mejor dicho todas mis sensaciones la cual expía su primer instante durante un momento he creído sentir lo que la absorción en el brahman puede significar para un ferviente pilvedanda me habría gustado tanto que ese segundo fuese extensible indefinidamente he buscado en la duda un remedio contra la ansiedad el remedio ha terminado por hacer causa común con el mal si una doctrina se expande es porque así lo ha querido el cielo confucio de eso me gustaría convencerme cada vez cante tal o cual aberración victoriosa mi furor se acerca a la apropigia es una corrobata es un director de orquesta atrapado por la idea se entusiasma luego se modera alterna al alegro y al andante es dueño de sí como lo son los zaquires o los estafadores mientras está hablando da la impresión de buscar pero nunca sabremos qué un experto en el arte de imitar al pensador si dijera una sola cosa perfectamente clara estaría perdido como ginora al igual que sus oyentes a donde va a parar puede continuar durante horas sin agotar el asombro de los pantoches que le escuchan es un privilegio vivir en el conflicto en la propia época en todo momento uno es consciente de no ser como los demás ese agudo estado de desemejanza por muy indigente y estéril que parezca posee no obstante un rango filosófico que inútilmente se buscaría en las lucubraciones que otorgamos a los acontecimientos no hay nada que hacer respondía la nona genaria todo lo que yo le decía a todo lo que vociferaba sus oídos sobre el presente el futuro el cauce de los acontecimientos con la esperanza de arrancarle alguna otra respuesta continuaba yo con mis temores mis agravios y mis quejas al no obtener de ella más que el sempiterno no hay nada que hacer terminé por hartarme y me fui irritado contra mí y contra ella validea la de abrirse un imbécil pero ya en la calle cambio total la vieja tiene razón como no me di cuenta de inmediato que su estribillo encerraba una verdad la más importante sin duda puesto que todo lo que sucede la proclama y todo nosotros la rechaza capítulo 10 dos clases de intuición las originales homero apanishades folclore y las tardías budismo mayana estoicismo romano gnosis alejandrina destellos primigenios y resplandores extenuados el despertar de la conciencia y la lasitud de estar despierto si es verdad lo que perece no ha existido jamás el nacimiento fuente de lo perecedero tiene tan poca existencia como el resto cuidado con los eufemismos agravan el horror que se supone deben disfrazar en lugar de fallecido de muerto emplear desaparecido me parece grotesco o sea insensato cuando el hombre olvida que es mortal se siente empujado a hacer grandes cosas y a veces lo logra este olvido fruto de la desmesura es al mismo tiempo la causa de sus desgracias mortal piensa como mortal antigüedad y mento la modestia trágica de todas las estatuas secuestres de emperadores romanos solo sobrevivió a las invasiones bárbaras y a la oración de los siglos la de Marco Aurelio el menos emperador de todos y al que le hubiera dado lo mismo cualquier otra posición habiéndome levantado con serios proyectos en la mente estaba convencido de que iba a trabajar toda la mañana apenas me había instalado frente a la mesa y el odioso infame estrevillo que has venido a buscar en este mundo ven a romper mi impulso y volví al lecho como de costumbre con la esperanza de encontrar la respuesta o más bien de volverme a dormir se opta y se toman resoluciones mientras se atiene uno a la superficie de las cosas en cuanto se va al fondo ya no es posible optar ni resolver ya solo se puede echar de menos la superficie el temor a ser engañado es la versión vulgar de la búsqueda de la verdad cuando uno se conoce bien si no se desprecia totalmente es porque está demasiado cansado como para entregarse a sentimientos extremos es esterilizante seguir una doctrina una creencia un sistema sobre todo para un escritor a menos que viva como a menudo ocurre en contradicción con las ideas que proclama esta contradicción o esta traición le estimula y le mantiene la inseguridad la molestia y la vergüenza condiciones propicias para la producción el paraíso era el lugar donde todo se sabía pero nada se explicaba el universo anterior al pecado anterior al comentario no tengo fe afortunadamente si la tuviera viviría con el temor constante de perderla así lejos de ayudarme no haría más que dañarme un impostor un mistificador consciente de serlo es decir espectador de sí mismo está necesariamente más avanzado en el conocimiento que un espíritu tranquilo lleno de méritos y de una sola pieza cualquiera cualquiera que posea un cuerpo tiene derecho al título de reprobó si además está quejado don alma no hay anatema al que no pueda esperar frente a alguien que ha perdido todo que lenguaje emplear el más vago el más difuso será siempre el más eficaz supremacía del lamento las acciones que nos llevamos a cabo forman por el hecho de perseguirnos y de hacernos pensar en ella sin pesar el único contenido de nuestra conciencia a veces uno quisiera ser caníbal no tanto por el placer de devorar a fulano o a mengano como por el de vomitarlo cuando alguien se queja de que su vida no ha tenido éxito basta recordarle que la vida misma está en una situación anónloga sino peor no querer ya ser hombre soñar con otra forma de disminución cada vez que me encuentro en un momento decisivo lo mejor es acostarse y dejar pasar las horas las resoluciones que se toman de pie no valen nada están dictadas o por el orgullo o por el miedo acostados también existen estas dos calamidades pero bajo una forma más atenuada más temporal las obras mueren los fragmentos como no han vivido no pueden morir el horror ante lo accesorio me paraliza ahora bien lo accesorio es la esencia de la comunicación por lo tanto del pensamiento es la carne y la sangre de la palabra y de la escritura querer renunciar a ello es tanto como fornicar como un esqueleto la satisfacción que se obtiene al cumplir con una tarea sobre todo cuando uno no cree en ella y que incluso la desprecia muestra bien hasta qué punto pertenece uno a la turba mi mérito no estriba en ser totalmente ineficaz sino en haberme querido así si no reniego de mis orígenes es porque vale más en definitiva no ser nada que parecido a algo el hombre es un robot con fallos un robot loco mezcla de automatismo y de capricho con tal de que se quede así y no lo reparen lo que cada cual espera desde siempre tenga o no paciencia es evidente la muerte pero sólo lo sabe cuando llega cuando ya es demasiado tarde para gozar de ella seguramente el hombre empezó a rezar mucho antes de haber aprendido a hablar porque como hubiera podido soportar las angustias que debió conocer al abandonar al renegar de la animalidad sin gruñidos y sin gemidos prefiguraciones signos precursores de la plegaria el arte como en todo el comentador está generalmente más prevenido y es más lúcido que el comentado es la ventaja del asesino sobre la víctima demos gracias a los dioses por no retener a nadie a la fuerza en la vida Seneca cuyo estilo según Calígula carece de cimiento está abierto a lo esencial y ello no tanto a causa de su afiliación al estoicismo como a su exilio de ocho años en Córceda particularmente salvaje en aquellas épocas esta experiencia confirió a un espíritu frívolo una dimensión que normalmente no hubiese adquirido le dispensó de la ayuda de una enfermedad este instante mío aún se desvanece se escapa se hunde voy a exponerme al siguiente me decido helo aquí me pertenece y ya está lejos desde la mañana hasta la noche fabricar pasado después de haber intentado todo inútilmente por el lado de los místicos no le quedaba más que una salida zozobrar en la sabiduría en cuanto nos planteamos preguntas llamadas filosóficas utilizando su inevitable jerga adquirimos un aire de superioridad agresivo y eso es un dominio en el que siendo insoluble la tónica la humildad también debería serlo esta anomalía es sólo aparente mientras más talla tiene las preguntas que se abordan más se pierde la cabeza uno termina por prestarse a sí mismo las dimensiones que ellas poseen si el orgullo de los teólogos es aún más apestoso que el de los filósofos es porque no se ocupan impunemente de Dios terminan por arrogarse algunos de sus atributos los peores se entiende en paz consigo mismo y con el mundo el espíritu se marchita en cambio se expande frente a la menor contrariedad el pensamiento no es en suma más que la explotación desvergonzada de nuestros malestares y desgracias este cuerpo antaño fiel me repudia ya no me sigue ha dejado de ser mi cómplice rechazado traicionado abandonado que sería de mí sin esos viejos pladecimientos que manifiestan su lealtad y vienen a hacerme compañía todas horas del día y de la noche las gentes distinguidas no inventan en cuestión de lenguaje por el contrario sobresalen todos los que por fanfarronería improvisan o se enlodan en una vulgaridad teñida de emoción son naturalezas fuertes viven a ras de las palabras ser el genio breval la herencia de los lugares de baja estofa en todo caso exige un mínimo de porquería uno debería conformarse con un solo idioma y profundizar cada vez más en su conocimiento para un escritor charlar con una portera es mucho más provechoso que conversar con un sabio en una lengua extranjera el sentimiento de ser todo y la evidencia de no ser nada la casualidad me hizo encontrar en mi juventud este fragmento de frase me trastornó todo lo que entonces sentía y lo que habría de sentir después se encontraba recogido en esa extraordinaria fórmula banal síntesis de gratación y de fracaso de éxtasis y de callejón sin salida a menudo es de una perogullada y no de una paradoja de donde surge una revelación la poesía excluye cálculo y premeditación es inclusión presentimiento abismo ni geometría ronroneante ni sucesión de adjetivos exangües todos estamos demasiado heridos y demasiado decaídos demasiado fatigosos y somos demasiado bárbaros en nuestra fatiga como para encima apreciar el virtuosismo no es posible prescindir de la idea de progreso y sin embargo no merece la pena es como el sentido de la vida es necesario que la vida tenga uno acaso existe uno solo que examinado no se revele irrisorio árboles asesinados surgen casas hocicos hocicos por todas partes el hombre se extiende el hombre es el cáncer de la tierra la idea de fatalidad tiene algo de envolvente y de voluptuoso mantiene caliente un trocordita que hubiese recorrido todos los matices de la saciedad el placer de calumniarse vale más que el de ser calumniado conozco mejor que nadie el peligro de haber nacido sediento de todo un don envenenado una venganza de la providencia así grabado no podía llegar a nada en el plano espiritual claro el único que importa mi fracaso en modo accidental se confunde con mi esencia los místicos y sus obras completas cuando se dirigen a Dios únicamente a Dios según pretenden deberían abstenerse de escribir Dios no lee cada vez que pienso en lo esencial crío entreverlo en el silencio o en el estallido en el estupor o en el grito nunca en la palabra cuando se rumia durante todo el día el inconveniente del nacimiento todo lo que se proyecta y todo lo que se hace parece pederestre y fútil se es como un loco que he curado no haría más que pensar en la crisis por la que ha atravesado en el sueño del que sale volverá a ellos sin cesar de manera que su curación no les será de ningún provecho el apetito del tormento es para algunos lo que el incentivo de la ganancia para otros el hombre empezó con el pie izquierdo el percance en el paraíso fue la primera consecuencia lo que sigue era obvio nunca entenderé cómo se puede vivir sabiendo que no se es por lo menos eterno el ser ideal un ángel desbastado por el humor después de una serie de preguntas sobre el deseo el tedio y la serenidad le preguntan a Buda cuál es el objetivo el sentido último del nirvana Buda no responde sonríe muchos ha dicho sobre esa sonrisa en lugar de ver en ello una reacción normal ante una pregunta sin objeto eso es lo que hacemos ante los porqués de los niños sonreímos porque ninguna respuesta es concebible porque la respuesta estaría aún más desprovista de sentido que la pregunta los niños no admiten límite a nada quieren ver siempre más allá ver qué hay después pero no hay después el nirvana es un límite el límite es liberación callejón sin salida supremo seguramente la existencia tuvo algún atractivo antes del advenimiento del ruido digamos antes del nolítico cuando vendrá el hombre que sepa desembarazarnos de todos los hombres de nada vale decirse que no se debería sobrepasar la longevidad de un aborto pues en lugar de oír a la primera oportunidad uno se aferra con la energía de un alienado a una jornada más Dios una enfermedad de la que nos creemos curados porque ya nadie muere por su causa la inconsciencia es el secreto el principio de la vida es el único recurso contra el yo contra el mal de estar individualizado contra el efecto debilitante de la conciencia estado tan temible tan duro de enfrentar que sólo debería estar reservado a las atletas cualquier logro en cualquier orden trae consigo un emprovecimiento interior nos hace olvidar lo que somos nos priva del suplicio de nuestros límites nunca me he tomado por un ser un no ciudadano un marginado un don nadie que sólo existe por exceso por la sobreabundancia de su nada haber naufragado en alguna parte entre el epígrama y el suspiro el sufrimiento abre los ojos ayuda a mirar cosas que de otra forma no hubiésemos percibido entonces sólo es útil al conocimiento y fuera de ahí no sirve más que para un envenenar la asistencia lo cual se ha dicho de paso favorece también el conocimiento ha sufrido así pues ha comprendido es todo lo que se puede decir de una víctima de la enfermedad de la injusticia o de cualquier variedad de infortunio el sufrimiento no hace mejor a nadie salvo a los que ya eran buenos se olvida como se olvidan todas las cosas no entra en el patrimonio de la humanidad ni se conserva de ninguna manera sino que se pierde como se pierde todo una vez más sólo sirve para abrir los ojos el hombre ha dicho lo que tenía que decir ahora debería descansar pero no lo acepta bien que haya entrado en su fase de sobreviviente se agita como si estuviese en el umbral de una carrera maravillosa no tiene sentido más que en un universo creado si no hay creador que sentido tiene llamar la atención sobre sí llegando a la plaza de la concordia mi intención era destruirme G de Nerval nada en la literatura francesa me ha obsesionado tanto en todo sólo cuenta en el principio y el desenlace el hacer y el deshacer el camino hacia el ser y el camino hacia afuera del ser eso es la respiración el aliento mientras que el ser como tal no es más que una asfixia a medida que el tiempo pasa me convenzco de que mis primeros años fueron un paraíso pero me equivoco sin duda si alguna vez hubo paraíso necesitaría buscarlo con anterioridad a todos mis años regla de oro dejar una imagen incompleta de sí mismo mientras más hombre es el hombre más es realidad pierde ese es el precio que debería pagar por su esencia distinta si llegara hasta el fin de su singularidad y se hiciera hombre de una manera total absoluta no habría nada en él que recordarse ningún género de existencia el mutismo ante los embates de la suerte el descubrimiento después de siglos de imploración atronadora del cállate antiguo he ahí a lo que deberíamos constreñirnos he ahí nuestra lucha si es que esa palabra es la apropiada cuando se trata de una derrota prevista y aceptada todo éxito es infamante no se recupera o no nunca a los propios ojos se entiende los temores a la verdad sobre uno mismo están por encima de lo que uno pueda soportar aquel que no se miente a sí mismo si es que un ser así existe como hay que compadecerlo no leeré más a los sabios me han hecho demasiado daño debido a haberme entregado a mis instintos dejar expandirse mi locura he hecho todo lo contrario y adquirido la máscara de la razón y la máscara terminado por suplantar al rostro y por usurpar todo lo demás en mis momentos de megalomanía me digo que es imposible que mis diagnósticos sean erróneos que sólo tengo que tener paciencia que esperar hasta el fin hasta el advenimiento del último hombre del único ser capaz de darme la razón la idea de que hubiera sido mejor no existir es una de las que mayor oposición encuentran incapaz de mirarse más que desde el interior cada cual se cree necesario indispensable cada cual se siente y se percibe como una realidad absoluta como un todo como el todo desde el momento en que uno se identifica enteramente con su propio ser uno reacciona como Dios es Dios únicamente cuando se vive al mismo tiempo en el interior y al margen de sí mismo se puede concebir con toda serenidad que hubiera sido preferible que el accidente ese es no hubiese ocurrido jamás si yo siguiera mi inclinación natural haría estallar todo porque no tengo el valor de seguirla en penitencia intento embrutecerme en contacto con aquellos que han encontrado la paz un escritor no nos marca porque lo hayamos leído mucho sino porque hemos pensado en el más de la cuenta no he frecuentado especialmente a Baudelaire ni a Pascal pero no he dejado de pensar en sus miserias que me han acompañado siempre con la misma fidelidad que las mías en cada edad signos más o menos claros nos advierten que hay que largarse dudamos posponemos persuadidos de que esos signos serán tan precisos en cuanto la BG llegue que dudar sería improcedente y son precisos en efecto pero entonces ya no tenemos suficiente vigor para realizar el único acto decente que un ser vivo puede llevar a cabo me viene a la mente el nombre de una actriz célebre durante mi infancia quien se acuerda aún de ella mucho más que una rumia filosófica son los detalles de esa caraña a los que nos revelan la escandalosa realidad e irrealidad del tiempo si a pesar de todo logramos durar es porque nuestros padecimientos son tantos y tan contradictorios que se anulan mutuamente los únicos momentos que recuerdo con alivio son aquellos en los que he deseado no ser nada para nadie en los que enrojecido ante la idea de dejar la menor huella en la memoria de quien sea condición indispensable para la plenitud espiritual haber apostado siempre mal si queremos ver disminuir el número de nuestras decepciones o de nuestros furores es importante en cualquier circunstancia recordar que estamos aquí para hacernos infelices unos a otros y que rebelarse contra el estado de cosas es socavar los cimientos mismos de la vida común una enfermedad es nuestra a partir del momento en que nos dicen su nombre en que nos pongan la soga al cuello todos mis pensamientos están orientados hacia la resignación y no obstante no paso un día en que no trame algún ultimátum contra Dios o contra alguien cuando cada cual haya comprendido que el nacimiento es una derrota la existencia del fin soportable aparecerá como el mañana de una capitulación como el alivio y el descanso del vencido mientras se creía que el diablo todo lo que ocurría era inteligible y claro desde que no se cree en él es necesario el propósito de cada acontecimiento buscar una explicación nueva tan elaborada como arbitraria que intriga a todo el mundo pero no se despace a nadie no siempre perseguimos la verdad pero cuando la buscamos con sed con violencia detestamos todo lo que es expresión lo que tiene que ver con palabras y con formas todas las mentiras nobles mucho más alejadas de la verdad que las mentiras vulgares es real todo lo que procede de la emoción o del cinismo lo demás es talento vitalidad y rechazo van juntos la indulgencia signo de anemia suprime la risa puesto que se inclinan de todas las formas de la desemejanza nuestras miserias fisiológicas nos ayudan a enfrentar el futuro con confianza nos dispensan de preocuparnos demasiado hacen lo mejor para que ninguno de nuestros proyectos a largo plazo tenga el tiempo de gastar todas nuestras reservas de energía el imperio se desbarata los bárbaros se desplazan que hacer sino evadirse del mundo dichoso tiempo en el que había donde huir en el que los espacios solitarios eran accesibles y acogedores hemos sido desposeguidos de todo inclusive del desierto para que el que ha tomado el enojoso hábito de desenmascarar las apariencias acontecimiento y malentendido son sinónimos ir a lo esencial es abandonar la partida es confesarse vencido sin duda Zulano tiene razón al compararse con un volcán pero comete un error al querer entrar en detalles los pobres a fuerza de pensar sin descanso en el dinero terminan por perder las ventajas espirituales de la no posesión y por defender tan bajo como los ricos la psique fue considerada por los primeros griegos aire sin más viento o mejor aún humo y le damos la razón cada vez que uno harto de escudriñar con el propio yo y en el de los demás en busca de profundidades insólitas de ser posible sospechosas el primer paso hacia la indiferencia es la destrucción de la idea misma de indiferencia caminar en un bosque entre dos hileras de lechos transfigurados por el otoño eso es un triunfo en comparación que son sufragios y ovaciones rebajar a nuestros parientes vilipendiarlos pulverizarlos socavar sus cimientos y los propios desde la base arruinar el punto de partida castigarnos por nuestros orígenes maldecir a todos esos no elegidos casta menor sin importancia dividida entre la impostura y la elegía y cuya sola misión es la de no tener ninguna habiendo destruido todas mis ataduras tendría que experimentar una sensación de libertad y en efecto siento una tan intensa que temo regocijarme cuando la costumbre de mirar las cosas de frente se convierte en una manía uno deplora al loco que fue y que ya no es capítulo 11 cuando hemos puesto a alguien muy alto se nos hace más asequible en cuanto comete un acto indigno así nos libera del calvario de la veneración y a partir de ese momento sentimos por él un verdadero apego nada nada sobrepasa en gravedad las groserías y villanías que se cometen por timidez según un testigo ante el Nilo y las pirámides Flaubert solo pensaba en Normandía en las costumbres y los paisajes de la futura Madame Bovary nada parecía existir para él fuera de ella imaginar es restringirse es excluir sin una capacidad desmesurada de rechazo ningún proyecto ninguna obra ninguna forma de realizar lo que sea lo que de cerca o de lejos tiene visos de éxito me parece tal punto un deshonor en cualquier circunstancia solo puedo combatir con el firme propósito de perder he sobrepasado el nivel en que los seres importan y no veo ninguna razón para luchar en los mundos conocidos solo se enseña la filosofía en el agora en un jardín o en casa la cátedra es la tumba del filósofo la muerte de todo pensamiento vivo la cátedra es el espíritu enlutado que todavía pueda desear prueba que aún no tengo una percepción exacta de la realidad que divago que estoy a mil leguas de lo verdadero el hombre dice en la empapada expresa del deseo porque no ve las cosas tal como son temblaba de rabia mi honor estaba en juego las horas pasaban se acercaba el alba iba yo a echar a perder mi noche por culpa de una vagatela de nada me servía minimizar el incidente las razones que me inventaba no hacían ningún efecto hacerme eso a mí estaba a punto de abrir la ventana y de gritar como un loco furioso cuando la imagen de nuestro planeta daba vueltas como un trompo me vino de golpe a la mente mi rabia cedió de inmediato la muerte no es absolutamente inútil después de todo gracias a ella nos será dado recobrar el espacio anterior al nacimiento nuestro único espacio que razón había un daño en empezar la jornada con una plegaria con una llamada de auxilio por no saber ya a quién dirigirnos terminaremos por postrarnos ante la primera divinidad chifrada el conocimiento agudo de tener un cuerpo eso es la ausencia de salud lo cual equivale decir que nunca estuve sano todo es engaño siempre lo he sabido sin embargo esta certeza no me ha aportado ninguna tranquilidad salvo en los momentos en que se me presentaba con violencias al espíritu la percepción de lo precario elevada al rango de visión de experiencia mística la única forma de soportar revés tras revés es amando la idea misma de revés si se logra no hay más sorpresas se es superior a todo lo que ocurre se es una víctima invencible en las sensaciones de dolor muy fuertes mucho más que en las débiles nos observamos nos desdoblamos permanecemos exteriores a nosotros incluso si gemimos o gritamos todo lo que linda con el suplicio despiertan cada cual al psicólogo al curioso y al experimentador uno quiere ver hasta donde puede llegar en lo intolerable que es la injusticia comparada con la enfermedad es cierto que se puede encontrar injusto el hecho de estar enfermo así es como por otra parte cada cual reacciona sin preocuparse por saber si tiene o no razón la enfermedad es nada tan real como ella si se la declara injusta hay que atreverse a hacer lo mismo con el ser hablar en suma de la injusticia de existir la creación tal como era no tenía mucho valor recompuesta menos aún mejor la hubieran dejado como estaba en su verdad en su humilidad primera se entiende por qué tarda en llegar el Mesías el verdadero la tarea que le espera no es fácil cómo va a lograr liberar a la humanidad de la manía de lo mejor cuando furiosos por habernos habituados a nosotros mismos empezamos a detestarnos pronto nos damos cuenta que es peor que odiar se refuerza aún más los lazos con uno mismo no le interrumpo le dejo pesar los méritos de cada cual aguardo a que me ejecute su incomprensión de los seres me confunde sutil y cándida a la vez juzga como si uno fuera una entidad o una categoría como el tiempo no ha pasado por él no pueda admitir que me encuentre fuera de todo lo que defiende que ya nada de lo que pregona me concierne el diálogo no tiene objeto con alguien que escapa al paso de los años les pido a los que amo que me otorguen la gracia de envejecer miedo paralizante frente a lo que sea tanto ante lo vacío como ante lo lleno miedo original dios es incluso si no es d punto es incapaz de asimilar el mal comprueba su existencia pero no puede incorporarlo a su pensamiento aunque saliera del infierno no se daría cuenta tan por encima está en sus palabras lo que le hace daño se buscarían en vano entre sus ideas el menor vestigio de las pruebas por las que ha pasado a veces no tiene reflejos solamente de hombre herido cerrado a lo negativo no se da cuenta de que todo lo que poseemos es un capital de no ser sin embargo más de un gesto suyo revela un espíritu demoníaco demoníaco sin saberlo es un destructor obnubilado y esterilizado por el bien la curiosidad por medir los propios progresos en la decadencia es la única razón que hay para avanzar en edad creí haber llegado al límite pensando que el horizonte se había cerrado para siempre me lamentaba me dejaba llevar por el desaliento y de pronto me di cuenta de que se puede caer más bajo aún que hay novedades que no toda esperanza está perdida que es posible hundirse un poco más y apartar así el pelito de quedar cijo de anquilosarse solo al insensato le parece un bien la vida decía hace 23 siglos Egesías filósofo terenaico del que casi solo queda esta frase la suya es una obra que me gustaría reinventar nadie se acerca a la condición de sabio si no tiene la fortuna de ser olvidado mientras está vivo pensar es socavar es socavarse actuar implica menos riesgos porque la acción llena el intervalo entre las cosas y nosotros en tanto que la reflexión la amplía peligrosamente mientras me entrego en un ejercicio físico a un trabajo manual soy feliz estoy colmado en cuanto me detengo me viene el vértigo y solo pienso en seguir huyendo para siempre en el punto más bajo de uno mismo cuando se ha tocado el fondo y se ha palpado el abismo uno se ve reanimado súbitamente reacción de defensa o de ridículo orgullo por el sentimiento de ser superior a Dios el aspecto grandioso e impuro de la tentación de dar por terminado todo una emisión radiofónica sobre los lobos con ejemplos de sus aullidos y el lenguaje no existe uno más desgarrador nunca lo olvidaré y me bastará en el futuro en momentos de gran soledad acordarme de ellos claramente para tener el sentimiento de pertenecer a una comunidad después de mí el diluvio es el lema de cada cual admitimos que otros no sobrevivan pero con la esperanza de que se están castigados por ello un zoologo que en África observó de cerca a los gorilas se asombran de la uniformidad de su vida y de su gran ocio horas y horas sin hacer nada no conocen el aburrimiento esta es la típica pregunta de un hombre de un mono ocupado lejos de huir de la monotonía los animales la buscan y lo que más temen es que cese pues sólo cesa para ser reemplazada por el miedo causante de toda actividad la ignoración es divina no obstante el hombre se rebeló contra ella en la naturaleza sólo él es incapaz de soportar la monotonía sólo él quiere a toda costa que algo suceda sea lo que sea así se muestra indigno de su antepasado la necesidad de novedad es lo propio de un gorila descarriado cada vez nos acercamos más a lo irrespirable cuando lleguemos a ello será el gran día lástima que apenas estemos en la víspera una nación alcanza la preeminencia y la conserva mientras acepta convenciones necesariamente ineptas y se llena de prejuicios sin tomar de los como tales en cuanto los llama por su nombre todo queda desenmascarado comprometido querer dominar representar un papel hacer la ley comporta una fuerte dosis de estupidez la historia en su esencia es estúpida prosigue avanza porque las naciones liquidan sus prejuicios unas tras otras si todas prescindieran de ellos al mismo tiempo sólo quedaría una bienaventurada desgregación universal no se puede vivir sin móviles no tengo ya móviles y vivo gozaba de perfecta salud me sentía mejor que nunca de pronto un frío me sorprendió haciéndome comprender que ya no tenía remedio que sucedía no era sin embargo la primera vez que una sensación similar me asaltaba sólo que antes la soportaba sin intentar comprenderla ahora quería saber y de inmediato descarté hipótesis tras hipótesis no era cuestión de enfermedad ni la sombra de un síntoma al cual aferrarme que hacer estaba desorientado incapaz de encontrar aunque fuera un simulacro de explicación cuando me vino la idea y fue un verdadero alivio de que se trataba de una versión del grande del último frío y que estaba únicamente ejercitándome ensayando en el paraíso los objetos y los seres cercados por todas partes por la luz no proyectaban sombra es decir que no tenían realidad como todo lo que nos encuentra mancillado por las tinieblas ni habitado por la muerte nuestras primeras intuiciones son las verdaderas lo que pensaba de muchas cosas en mi juventud me parece cada vez más justo y después de tantas vueltas y revueltas regreso a ellas nuevamente afligido por haber construido mi existencia sobre la ruina de aquellas evidencias solo me acuerdo de haber recorrido un sitio si tuve la suerte de sentir en él alguna aniquilamiento a causa del hastío en la feria ante ese titiritero que gesticulaba aullaba se fatigaba pensé que mientras él estaba cumpliendo con su deber yo esquivaba el mío manifestarse emprender algo en cualquier aspecto es lo propio de un fanático más o menos disfrazado si uno no se cree investido de alguna misión existir es difícil y actuar imposible la certeza de que no hay salvación es una forma de salvación es incluso la salvación a partir de ahí da igual organizar la propia vida que construir una filosofía de la historia lo insoluble como solución como única salida mis padecimientos me han echado a perder la existencia pero gracias a ellos existo me imagino que existo el hombre solo me interesa desde que ya no cree en sí mismo mientras se encontraba en pleno auge solo merecía indiferencia ahora suscita un nuevo sentimiento una simpatía especial el horror enternecido de nada me ha servido deshacerme de tantas supersticiones y ataduras no puedo considerarme libre alejado de todo la locura del desistimiento ha sobrevivido a otras pasiones y no quiere dejarme me fustiga persevera exige que siga yo renunciando pero a qué que me queda por rechazar me lo pregunto mi papel ha terminado mi carrera también y sin embargo nada ha cambiado en mi vida estoy en el mismo punto capítulo 12 no hay posición más falsa que la debe comprendido y permanecer vivo cuando se considera fríamente esa porción de tiempo impartida cada cual es igualmente insatisfactorio e irrisorio que se alargue un día o un siglo ya he cumplido no hay expresión que se pueda proferir más a propósito en cualquiera de los instantes de una vida incluyendo el primero la muerte es la providencia para aquellos que han tenido el gusto y el don ni el fracaso es la recompensa para todos los que no han logrado nada que nada tenían que lograr les da la razón es su triunfo por el contrario para los otros los que han luchado por tener éxito y no han logrado qué chasco qué gofetón un monje de Egipto después de 15 años de completa soledad recibió de sus padres y de sus amigos un paquete de cartas no lo abrió lo echó al fuego para escapar a la agresión de los recuerdos no es posible permanecer en comunión con uno mismo y sus pensamientos si se permite que los fantasmas se manifiesten y causen estragos el desierto no significa tanto una vida nueva como la muerte del pasado finalmente se ha evadido uno de su propia historia en el mundo no menos que en las tebairas tanto las cartas que uno escribe como las que recibe prueban que se está encadenando que no se ha roto ningún lazo que nos es más que un esclavo y que se merece serlo un poco de paciencia y llegará el momento en que ya nada sea posible en que la humanidad acorralada no pueda dar un paso más en ninguna dirección si se imagina uno a grandes rasgos este espectáculo sin precedente dan ganas de entrar en detalles y a pesar de todo se teme faltar a la juerga no ser ya lo suficientemente joven para asistir a ella ya salga de la boca de un tender o la de un filósofo la palabra ser tan rica tan seductora tan llena de significado en apariencia no quiere decir nada es increíble que un espíritu sensato pueda utilizarla con cualquier pretexto de pie en medio de la noche daba vueltas en mi habitación con la certeza de ser un elegido y un malvado doble privilegio natural para el que está en vela escandaloso e incomprensible para los cautivos de la lógica diurna no a todo el mundo le es dado una infancia desdichada la mía fue más feliz fue coronada no encuentro mejor adjetivo para designar lo que tuvo de triunfal hasta en sus congojas eso tenía que apagarse no podía permanecer impune si me gusta tanto la correspondencia de Dostoyevsky es porque solo habla en ella de enfermedad y de dinero únicos temas candentes todo lo demás es adorno y fárrago según parece dentro de 500.000 años Inglaterra estará totalmente sumergida en el agua si yo fuera inglés dejaría de hacer en el acto cualquier cosa cada cual tiene su unidad de tiempo para unos es la jornada la semana el mes o el año para otros son 10 años hasta 100 esas unidades todavía a escala humana son compatibles con cualquier proyecto y cualquier ocupación hay quienes toman como unidad el tiempo mismo y a veces se le man por encima de él para ellos que ocupación que proyecto merece ser tomado en serio quien ve demasiado lejos quien es contemporáneo de todo el porvenir no puede ocuparse ni siquiera moverse el pensamiento de la precariedad me acompaña en toda ocasión esta mañana al poner una carta en el correo me decía que iba dirigida a un mortal una sola experiencia plena en relación a lo que sea y ya nos sentimos sobrevivientes la primera condición para convertirse en santo es la de amuar a los engorrosos la de soportar a las visitas sacudir a las gentes sacarlas de su sueño a sabiendas de que con ello se comete un crimen y de que valdría mil veces más dejarlas donde están puesto que al despertarlas no tenemos nada que proponerles un pobre hombre que siente el tiempo que es su víctima que revienta por su causa que no siente otra cosa que es tiempo a cada instante conoce lo que un metafísico o un poeta solo adivinan a merced a una crisis o a un milagro esos gruñidos interiores que no conducen a nada y por los que se ve uno reducido al estado de volcán grotesco cada vez que me siento arrebatado por un acceso de furor primero me aflijo y me desprecio luego me digo que suerte que ganga todavía estoy vivo todavía forma parte de esos fantasmas de carne y hueso el telegrama que acaba de recibir no terminaba nunca todas mis pretensiones y mis insuficiencias estaban ahí aquel defecto apenas sospechado por mí estaba designado proclamado que penetración y que minuciosidad al cabo de la interminable requisitoria ningún indicio ninguna huella que permitiera identificar a su autor quién podría ser o por qué esa prisa y ese recurso insólito se le han dicho a alguien sus verdades con semejante rigor de donde surgió ese justiciero hominiscente ese inquisidor que no me otorga ninguna circunstancia atenuante ni siquiera la de que se le reconoce al más feroz de los verdugos también yo he podido fallar también yo tengo derecho a alguna indulgencia retrocedo ante el inventario de mis defectos me sofoco no puedo soportar ese desfile de verdades maldito envío lo hago trizas y me despierto tener opiniones es inevitable normal tener convicciones lo es menos todas las veces que me encuentro con alguien que las tiene me pregunto qué vicio de su espíritu qué grietas se les ha hecho adquirir por muy legítima que sea esta pregunta la costumbre que tengo de hacérmela me echa a perder el placer de la conversación me da mala conciencia me hace odioso a mis propios ojos hubo un tiempo en que escribir me parecía una cosa importante de todas mis supersticiones esa me parecía la más comprometedora y la incomprensible he abusado de mi hastío pero que otro vocablo escoger para desigenar un estado en el que la exasperación está sin cesar corregida por la lasitud y la lasitud por la exasperación durante toda la tarde intentando definirlo pasamos a revista a los eufemismos que permitían no mencionar la palabra perfidia referida a él y no es perfido sino solamente tortuoso diabólicamente tortuoso y al mismo tiempo inocente ingenuo casi angélico una mezcla si es factible imaginarla entre Eliso y Smirdyakov cuando deja uno de creer en sí mismo deja de producir o de luchar incluso de hacerse preguntas o de responderlas siendo así que debería ocurrir lo contrario ya que justo a partir de ese momento se está capacitado libre de ataduras para aprehender lo verdadero para discernir lo que es real de lo que no lo es pero una vez agotada la creencia en el propio juego en el propio destino uno pierde la curiosidad por todo incluso por la verdad aunque se esté más cerca de ella que nunca no pasaría yo una temporada en el paraíso ni siquiera un día como explicar entonces las nostalgias que tengo de él no la explico vive en mí desde siempre estaba en mí antes que yo cualquiera puede tener de vez en cuando el sentimiento de no ocupar más que un punto y un instante conocer ese sentimiento día y noche durante todas las horas es menos común y a partir de esa experiencia de ese dato uno se torna hacia el nirvana o hacia el sarcasmo o hacia los dos a la vez aunque juré no pecar contra la santa confesión siempre quedo como un cómplice de las palabras y aunque me seduce el silencio no me atrevo a penetrar en él solamente rondo en su periferia se debería establecer el grado de verdad de una religión a partir de la importancia que éste le otorga el demonio mientras más le de un sitio prominente más atestigua que se preocupa por lo real rechaza las supercherías y la mentira afirma su seriedad y le importa más comprobar que divagar que consolar nada merece la pena ser deshecho sin duda porque nada merecería la pena ser hecho así se desliga uno de todo tanto lo inicial como de lo póstumo del acepeñimiento como el final de los tiempos que todo haya sido dicho que no queda nada por decir se sabe se siente pero se siente menos que esta evidencia le confiera al lenguaje un estatus extraño inquietante incluso que lo redime las palabras están por fin a salvo porque han dejado de vivir el inmenso bien y el inmenso mal que ha obtenido de mis rumias sobre la condición de los muertos la innegable ventaja de envejecer es poder observar de cerca la lenta y la metódica degradación de los órganos todos empiezan a resquebarjarse unos visiblemente otros con discreción se separan del cuerpo lo mismo que el cuerpo se separa de nosotros se nos escapa nos huye no nos pertenece es un transfuga al que ni siquiera podemos denunciar puesto que no se detiene en ninguna parte y no se pone al servicio de nadie no me canso de leer sobre los eremitas de preferencia sobre aquellos de quienes se dice que estaban cansados de buscar a Dios me maravillan los fracasos del desierto si Rimbaud hubiese podido continuar es como imaginarse el futuro del insólito un Nietzsche en plena producción después de ese homo hubiera terminado por retroceder por tornarse sensato por comentar sus estallidos por explicarlos por explicarse sacrilegio en todos los casos el exceso de conciencia es una forma de profanación no nacer es sin duda la mejor fórmula que hay desgraciadamente no está al alcance de nadie nadie ha amado este mundo tanto como yo y no obstante aunque me lo hubiesen ofrecido en una bandeja de plata de niño incluso hubiera exclamado demasiado tarde demasiado tarde ¿qué le ocurre hombre? ¿pero qué le ocurre? nada no me ocurre nada es solo que he dado un salto fuera de mi destino y ahora ya no sé hacia dónde dirigirme hacia qué con